¡Buenas tardes! Bienvenidos una vez más aquí al campo municipal de fútbol de Membrilla. Hoy 7 de febrero del 2001. ¿Saben ustedes los que... de 2021, perdón? Menos mal que me han rectificado pronto. ¿Saben ustedes lo que decían nuestros mayores? Decían que cuando la candelaria llora, ya saben ustedes lo que pasa. El invierno está fuera. Hoy hace un típico día de febrero. Un típico día en el que, aunque todavía queda invierno, los rayos del sol ya nos están dando una esperanza para poder ver ese mejor tiempo aquí en nuestras tierras, aquí en nuestros campos. Déjenme ustedes que antes de nada les presente a los que van a hacer, como siempre, el milagro de que el fútbol de primera preferente llegue a todos ustedes. Quiero empezar por Luis Fer. Un abrazo para él desde los estudios de Membrilla Televisión. Buenas tardes a Juan Vicente Morago, siempre incansable. Y ahora, vamos a ver, le voy a presentar a estos dos mocetones que tengo a mi derecha. Hola, Alfonso Alcaide Valero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Y Jorge Navas Alcaide. Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, Jorge, si no lo saben ustedes, es un colaborador del equipo. Yo no sé si presentarte como entrenador de porteros o simplemente, no lo sé, tú dímelo. Bueno, ayudante, ayudante. Decidme entrenador es demasiado. Yo le echo una mano a los porteros y al cuerpo técnico, que al final la labor del entrenamiento de porteros es una muy sacrificada cuando no hay nadie pendiente de ellos. Y bueno, pues a mí a primera temporada me lo pidieron, que les echar una mano. Y bueno, pues yo encantado de ayudar. Así que ya saben ustedes que tenemos hoy, los comentarios van a ser, pues, precisos. No, lo siguiente. Vamos a vivir aquí la jornada número 11, como hemos dicho antes, de este grupo de primera preferente. Y hoy Alfonso Alcaide vamos a recibir nada más y nada menos que al líder. Así es, Pablo. Hoy viene el equipo grande de la categoría, el que va primero distanciado, con una sola derrota, que fue contra el Tomelloso en su campo. Viene con 20 puntos cristianenses. Vamos a ver qué tal se nos da hoy, pero hoy es un partido duro. Pero yo creo que el equipo está con ganas y podemos conseguir puntuar como mínimo. Bueno, pues como dice Alfonso, esto es fútbol. El equipo viene de una tendencia buenísima. El último partido que jugamos en casa, no sin sufrir, conseguimos sumar los tres puntos aquí contra el equipo albaceteño de, corregirme, Munera. Sí, Munera. La semana pasada el equipo viajó en la jornada matinal a Herencia, un 0-4 y muchísimas ocasiones. Al final, un 2-4 y los tres puntitos que viajaron para Membrilla, lo que nos encumbra ahora mismo en una situación más o menos desahogada. Recordar que hace unas semanas, cuando empezó el partido contra el equipo albaceteño, Membrilla era el farolillo rojo. Sin lugar a dudas, no era la situación ni que deseábamos ni creo que merecíamos. Pero hemos reconducido un poco la situación, el Membrilla sumado de tres en tres. Y ahora vamos a ver si lo refrendamos, como hemos dicho antes, nada más y nada menos que ante el líder, el equipo de Campo de Cristana, Tierra de Molinos. Ya tenemos a los dos equipos en el terreno de juego. Se van a saludar los capitanes. No sé si, Alfonso, tienes el once inicial, que nos lo puedes dar ahora o luego, cuando tú quieras. Sí, tenemos el once del Membrilla Club de Fútbol. Juega con Sebe en la puerta, Carlos por la derecha, Papas por la izquierda, Juanmi y Miguel en el centro de la alzaga, con Chema de medio centro defensivo, Diego y Fernando a las alas, Buki por la izquierda, Tore por la derecha y Jorge arriba. Bueno, qué os iba a decir yo, que no sea mentira, se van a cambiar los campos. El sorteo de campo, Jorge, ¿cómo es el partido? ¿Cómo puede el Membrilla afrontar? Yo creo que con mucha moral. Tú, si has vivido estos entrenamientos con ellos, ¿cómo ves al equipo, Jorge? Bueno, pues ahora mismo, como bien habéis dicho, con la tendencia positiva de estos últimos partidos, en los cuales las sensaciones han sido buenas, los resultados han acompañado, porque al final es lo que cuenta, el resultado final, la moral está alta y bueno, pues viene el líder, viene un equipo fuerte, que juega bien al fútbol, que sabe a lo que juega, que bueno, ya ha tenido, como habéis visto en la clasificación, muy buenos resultados, tres goles en contra, si no me equivoco, dos de ellos se los metió el tomelloso, un partido perdido y la verdad, pero bueno, el equipo está confiado, con la moral alta y bueno, pues ahora mismo, como suelen decir, sin miedo a nada y que venga lo que tenga que venir. Bueno, pues efectivamente, como hemos dicho, Antko arranca el partido, vamos a poner antes de nada el tiempo, así lo hacemos, tenemos alguna dificultad en el marcador, arrancamos el equipo de Membrilla, que lo hace con su camiseta habitual, ha pitado fuera de juego la primera ocasión, que ha sido a cargo del equipo de Membrilla, como decíamos antes, el equipo de Membrilla con su camiseta habitual y me parece y entiendo que el equipo de Campo de Cristana también con esa indumentaria blanca y negra, que ya la hemos visto de pasar muchísimas veces por aquí, por el campo municipal de Membrilla, tanto en esta categoría como en la anterior categoría, incluso a los equipos de juveniles, el equipo de Campo de Cristana, que nos dicen que es un equipo que se ha reforzado muy bien y así lo están refrendando en la clasificación con ese primer puesto, con 20 puntitos. Alfonso, ¿querías decirnos algo? Sí, teníamos el once también, que se nos ha olvidado comentar antes, el once del criptanense, que juega con José en la portería, Juan Luis Espósito, Álex Ángel, Rodrigo, Javier, Javier Santiago, Héctor, Roberto José, Diego Talavera y Luis Alberto en ataque. Pues, dicho, queda el once inicial del equipo de Campo de Cristana. Ya sabéis que pueden ustedes, a través de la televisión de Membrilla, ver este partido en directo y en exclusiva, y además lo pueden seguir desde cualquier rincón de este planeta, a través de la plataforma YouTube. Muchísima gente que se agrega a la retransmisión de las redes sociales, lo que hace que podamos ver los devenires del equipo. Ha empezado bastante bien tocando el balón, el equipo de Membrilla. No se han cumplido aún los dos minutos de juego y por ir un poquito metiéndonos en materia, Jorge, ¿te gusta el once inicial? Sé que me vas a decir que sí, lógicamente, pero ¿cómo lo ves? Bueno, sí, a pesar, porque bueno, el once yo creo que lo veo muy compensado, con jugadores para proponer, para jugar bien, para ir al ataque. Obviamente faltan algunos de los habituales, por lesión, por sanción, pero bueno, la verdad que no se puede decir que el Membrilla no tiene un equipo compensado y que todos los que están en el equipo pueden aportar muchísimo cuando juegan, y de hecho lo hacen. Y bueno, la nota negativa de esto son las múltiples bajas por lesión, que por desgracia nos han venido machacando. Quiero acordarme, por ejemplo, ahora mismo de Miguel, que está de titular y que lleva jugando prácticamente dos semanas. Esta es la tercera y creo que, bueno, a pesar de las bajas, el equipo es perfecto para afrontar este partido. Sí, recordar que tenemos la baja de José María Solana, que está lesionado, y Víctor Búcaros, que fue sancionado en la pasada jornada. Y luego con el equipo de Cristana, ¡gol! Minuto tres de la primera parte, ha embocado, un poquito de suerte, ha tirado a puerta, ha rebotado la pelota en el central, me parece que ha sido el Miguel, puede ser. Sí, creo que ha sido Miguel o Juanmi, no estoy seguro. Juanmi, uno de los dos, y el primer gol que sube al marcador en el campo municipal de fútbol de Membrilla. Apuntamos el gol en el minuto tres, Alfonso. Y la verdad que ha sido una jugada, ha sido un balón en profundidad hacia, me parece que ha sido el número 23, la ha puesto, la ha pegado, pero ha caído el rebote sobre Juanmi y ha descolocado a nuestro guardameta, Seve. Yo creo que un poquito de suerte, pero bueno, la suerte hay que buscarla. Han salido mejor que nosotros en estos primeros minutos, vamos a ver si damos vuelta a la tortilla. Bueno, tiempo hay, esto es fútbol, y como se dice por mi tierra, hasta que se friegan las expuertas, Jorge. No terminó la vendimia. Efectivamente, lo sabes tú de buena tinta, ¿verdad? Sí, por suerte lo sé. Hasta que no se friegan las expuertas, no se acaba la vendimia. Un gol tempranero. El equipo de Campo de Cristana, que ha demostrado venir a poner el mando en este partido, no obstante, como hemos dicho antes, el líder de este grupo primero, perdón, de primera, preferente. Decía antes, Alfonso, no sé si lo tienes tú o lo doy yo. Bueno, la jornada, ¿hay algunos partidos ya? Sí, sí, ya tenemos aquí la jornada número 11. Hay dos partidos ya que se jugaron ayer, Sporting la Gineta 2, Bodegas Puente Rush 3 y Atlético Campillo 4, perdón, Asociación Deportiva Campillo 4, Sporting de Alcázar 2. Los restantes partidos son Munera-Herencia, Quintanar-San José-Obrero, Atlético-Tomelloso, Atlético-Osa y el Membrilla-Cristaniense. Llama muchísimo la atención, no sé, de estos años anteriores, Jorge, Alfonso, Alfonso, Jorge, cualquiera de los dos. La trayectoria que ha cogido, por ejemplo, cuidado, ahí se va el número 22, va a llegar, no va a llegar, ha despejado fuera. La tendencia malísima que ha cogido, por ejemplo, el equipo de la Gineta, que era un conjunto referente, tanto en preferente como en tercera. Sí, la verdad que ahora mismo va Farolillo-Rojo, lleva tres derrotas consecutivas y un empate, o sea, que van bastante mal, siendo un equipo que siempre ha estado en los puestos altos de la clasificación en esta categoría. No sabemos lo que ocurra con ese equipo, pero es un equipo que siempre ha estado arriba. De todas formas, ganas dos partidos, te pones en mitad de la tabla, pierdes dos, te vas abajo, como hemos comentado anteriormente. Sí, efectivamente, yo también lo veo como ve Alfonso, aquí destacate, bueno, este año por las circunstancias, tal cual se está dando el fútbol. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que se va a quedar solo! ¡Hemos tenido ahí en esa parte justita donde está el árbitro ahora mismo! Tenemos un boquete que tenemos que soldar y tenemos que intentar cerrar la pelota. Yo no sé si la ha frenado el aire o nos hemos dormido un poquito, pero por ahí vino el gol y por ahí ha podido venir el segundo gol del equipo de campo de Cristana. Seis minutitos ya de la primera parte de este partido que está enfrentando aquí al equipo de campo de Cristana y de Membrilla. Estamos hablando antes de la clasificación, llamaba muchísimo la atención la posición del equipo de la jineta, pero también yo siempre he dicho que este año hemos vivido una pretemporada típica y fruto de eso pueden venir muchos desajustes, muchos equipos que no se han podido formar con garantías. Fuera, estamos un poco imprecisos. Sí, estamos viendo un equipo que, el equipo del líder, ha venido muy bien plantado. Yo lo estoy viendo muy bien situado, tienen un 4-2-3-1 creo más o menos en el campo, pero tienen una envergadura, una clase, yo creo que los veo que no están ahí por casualidad arriba en la clasificación. Ya han tenido una ocasión que ha sido el gol y otra que, no sé, se le ha ido el valor arriba cuando tenía a su compañero solo. Tenemos un boquete, como bien decías, por banda izquierda, tenemos que intentar subsanar esos errores. Bueno, voy a decir una cosa, pero no quiero que se la tome nadie, que luego me acusan de partidista. Nadie va al primero por casualidad, Jorge. Efectivamente, lo ha planteado Jorge en la charla de antes del partido, que el que está ahí es por algo. Y bueno, lo he comentado al principio, saben a lo que juegan y saben aprovechar muy bien los errores del rival. Y claro, si luego encima la suerte que la tienes que buscar, pues si tienes un golpe de suerte como ha sido en el gol, pues ya está, ya tienes el 1-0, fuera de casa en el minuto 3 y bueno, pues el partido empieza inmejorablemente para ellos. Pero bueno, queda mucho tiempo y esto se puede solucionar. Se puede solucionar, sí, señor. Venga, más o menos empezamos a tocar un poquito la pelota. Sustar, Carlos, intentaba filtrar ahí esa pelota que a puntito ha estado de llegar. Nunca me acuerdo. Ah, no, era Víctor Tore, me parecía. Estamos jugando en el medio, Alfonso, corrígeme, con Fernando, con José María. Diego, Diego, Diego. Bueno, pelota ahí que cae en banda, la tiene Buki, Buki la va a poner arriba, córner, venga, vamos. Minuto 8 de la primera parte, primer córner que vamos a lanzar. La semana pasada, chicos, vivimos, tuvimos muchísimo, siempre digo la semana pasada, perdonadme, el último partido que jugamos aquí en casa, fuimos muy incisivos por el juego aéreo, Alfonso. Sí, ya sabemos que por el juego aéreo vamos bastante bien últimamente, sabemos que sufríamos mucho en defensa, pero en ataque fuimos bastante bien y, de hecho, sacamos resultados importantes. Y luego comentar algo de la semana pasada, la semana pasada el Membrilla hizo un gran partido en el campo de la herencia, que por cierto ha costado el puesto al entrenador de la herencia, un viejo conocido nuestro que fue entrenador del Membrilla, desearle la mejor de las suertes y el Membrilla hizo un gran partido en la herencia, ganamos 2-4, como bien has comentado antes. Vamos a ver si hoy podemos corroborar, porque el partido no me está gustando hoy como ha empezado hoy. No, por supuesto, Jorge, no, a ti te ha gustado, ¿verdad? No, no, la verdad que parecía, se han visto unos, no sé, unas luces ahí al principio que parecía que... ¡Fuego! Parecía que todo iba bien, que habíamos entrado bien plantados, pero bueno, ya te digo, un error, un golpe de suerte en contra nuestra y, bueno, pues te plantas así, pero bueno, sí que luego también no es por menospreciar a herencia ni mucho menos, pero claro, herencia la semana pasada pues ya se colocó falorillo rojo y esto es todo lo contrario. Y cada uno está donde está por lo que está. El otro día también el Membrilla entró mucho más fuerte, mucho más bien plantado al partido y, bueno, pues se corroboró en el resultado que a la media hora ya iba una victoria sobrada. Bueno, yo no lo veo tan mal, yo creo que hemos tenido ahí un error puntual que nos va a hacer un poquito de jugar en la cuerda porque estamos evidentemente jugando con un equipo bueno, pero bueno, queda muchísimo tiempo, tenemos que entrar en el partido, yo creo que todavía no ha entrado ni siquiera a calentar el músculo y como siempre decimos, el símil de todos los deportes de pelota, hay que hacer tus puntos y no regalar nada al contrario porque si no, entre equipos con solvencia, con categoría y con toque, pues lo vamos a pagar, pero queda muchísimo tiempo y si lo vamos a contar, me están contando por aquí, a ver si podemos pasar el enlace de YouTube, la gente que está fuera de lo que es la antena de Membrilla Televisión para poder verlo, tenemos que dar las gracias a toda la gente que está fuera, que semana tras semana se engancha a nuestras retransmisiones y lejos de pecar de vanidad y siguiendo, trabajando en la línea de llevar todo el deporte de Membrilla a todas, perdón, a todas las casas, nos llena, como se dice, en el argot de orgullo y de satisfacción ver que tanta gente nos sigue, Alfonso. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque nos están siguiendo desde mucho más lejos de nuestra zona que llega Membrilla Televisión, pero gracias a Internet nos pueden seguir todos, o sea, estamos contentos por ello. Sí quería comentar, Pablo, un poquito del juego. Vamos a ver, el Membrilla está sacando la pelota y tenemos que jugarla arriba porque nos están presionando muy bien. El equipo es un bloque, el equipo del Cristanense. Han empezado ya dos ocasiones presionándonos a la salida de balón desde atrás y nos lo han robado. Entonces ahora estamos intentando jugar en largo. Vamos a ver si podemos tranquilizarnos un poco y empezar a bajar la pelota abajo y a intentar combinar, como siempre decimos, con Víctor Tore que le lleguen balones a Jorge y a Buki. Bueno, pues hemos llegado al minuto 11 y 23. Me están diciendo por aquí algunos que me ahogo en las conversaciones largas, en la emoción, la emoción de llevarle a todos ustedes el fútbol de primera preferente, el fútbol de los equipos modestos, de los equipos que semana tras semana luchan por defender los colores de su pueblo, de su entorno. Y así lo vamos a hacer. Va a sacar de banda. Ahí yo veo al equipo de Cristanense muy arropado. Ahí vamos a ver esa pelota que la va a intentar luchar. Víctor Tore se va a hacer con ella. Ha rectificado bien el defensa. Falta, falta que eso lo ha visto el colegiado. Mano, me parece, capitán. Esperemos que, como dice, como decía el bueno de don José María García, que no nos dé, Alfonso. Nada. O sea, que no nos quite nada. No, ¿cómo era? Que no nos dé nada, pero que nos quite absolutamente nada. Bueno, igual. Se llama don Jorge Torres Villalón. Que no nos dé, pero que no nos quite. Eso es. Te he pideado un poquito con el carrito. Estoy aquí con el servicio de documentación. Jorge seguro que no ha escuchado a José María García ya por la edad o no. Pregunta. Algo, algo. Algo he escuchado. Vídeos. Y bueno, yo que soy un fiel seguidor de la COPE de Carlos Herrera, pues bueno, el programa del viernes cuando viene el Grupo Risa, pues bueno, la invitación es que ahí es donde... El otro ya lo escuché yo. Vamos a la falta, que es peligrosa. Ahí sale nuestro central. Ahí hemos estado muy solventes estos últimos partidos. Víctor Tore, que se quita la pelota. Desde aquí vamos a mandar unos... Vamos a salir. Ahí la hemos tenido franca. Se queja Pedro Búcaros. Dámela bien, que yo sé hacer fútbol, pero me la tienes que dar un poquito mejor. La recupera Pedro Antonio Búcaros. Ahí intentaba tocar papa. La regalamos. No hay que regalarle nada. Intenta salir de atrás. Ahora ha pitado. Falta a favor. No, en contra a favor. En contra del equipo de Membrilla. Sí, el árbitro me parece que está siendo, no sé, un poquito... Está habiendo faltas que no vemos algunos, no lo sé. Pero bueno, el Membrilla parece que se ha desembarazado un poquito del juego de ellos, aunque me sigue gustando mucho cómo está el cristianense plantado en el terreno del juego. Bueno, vamos a buscar... Perdonarme un momento. Vamos a buscar, aquí ya lo tenemos. Vamos a ir comentando a la mucha gente que nos está siguiendo a través de la plataforma de YouTube, a través también de la cámara y de la señal de Membrilla Televisión. Trece minutos para catorce en el municipal de Membrilla. Copla un poquito aire, que ha amenazado con arruinar la fiesta del fútbol, pero no va a ser así, porque yo creo que tampoco el aire es para tanto, chicos. No, hace un poquito de viento, pero bueno, bajando la pelota abajo yo creo que no... Y aunque incluso haya juego aéreo, tampoco creo que perjudique mucho al juego. Hace un poquito de viento, pero bueno, lo importante es lo que estamos viendo. Yo estoy viendo un Membrilla que no sé, estamos muy precipitados, nosotros conducimos la pelota, no la tocamos, hay que intentar pasar el balón más rápido para no perder la pelota como la estamos perdiendo muy, muy pronto. Y no están llegando balones a Jorge ni a Víctor y eso lo necesitamos como el comer. Sí, bueno, tienen un jugador ahí en medio que es un destructor, vamos... El de la bota roja. Exactamente, y bueno, se nota, o sea, nuestra sala de máquina la está destruyendo el sol, o sea que... y está haciendo muy bien su función. Esperemos que, bueno, que nuestros jugadores pues adquieran confianza y bueno, pues que poco a poco vayan enganchando pases y jugadas y bueno, seguro que tendremos alguna antes del descanso. Tenemos saludos de Pablo Muñoz desde Membrilla, que nos siguen viendo, que nos están animando para que Membrilla vaya arriba. Bueno, te habrá dado cuenta Jorge de que Alfonso es un hombre, pero bien hablado, ha dicho, no molesta el viento. Sí, 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 aquí hay profesionales, ¿eh? Aquí hay profesionales, como la copa de un pino. 15 minutos, un cuartito de hora. En el municipal de Membrilla intenta salir el equipo de Cristano, toca la pelota, muy bien. Vamos a recular, vamos a sufrir. Ahí va Búcaros, intenta filtrar, se va a quedar solo el número 7, va a salir a rectificar. Muy bien, Juanmi. Muy bien, Juanmi. Juan Miguel. Otra vez nos pillaban en otra contra. Ahí en el medio campo tenemos que ser más contundentes e intentar no perder la pelota y terminar jugadas, porque nos pillan a la contra muy fácil. Sí, si roban la pelota, pues evidentemente ellos lo tienen muy clarito. Como bien ha dicho antes Jorge, ahí tienen un jugador que arrasa con todas las intersecciones, corta todos los balones y eso es lo que hace que ellos salgan con muy poquita gente, se quedan muy arrapaditos atrás y sin embargo no se están haciendo, eso ha sido falta, ha levantado las piernas. Me parece que ha sido Chema o Fernando. Chema creo que ha sido. Sí, juego peligroso. Lo que estaba comentando antes Jorge, el número 14 parece, no queremos poner ejemplos, pero parece que Asemiro estaba riendo todas las pelotas ahí en el medio campo. O sea, necesitamos que combinemos a Ima y que ese chico no nos destruya nuestro juego. Pues vamos al fútbol, 16 minutos de la primera parte, ahí la robamos, intenta salir papas hacia el medio. Ahí ellos también han dejado, mira, esa pelota si lo hubiéramos tocado con un poquito más de criterio. Aquí estaba solo Víctor, pero lo hemos tocado ahí que parece que nos ha dado un poquito de vergüenza. Venga, hay que seguir luchando, venga, venga. Ha sido falta. Algunas veces papas peca de tímido, creo yo. Es para mí un buen futbolista, lo dicen todos los entrenadores, es un hombre que se entrega al 100% en todos, pero tiene que ser, yo creo, un pelín más de... Lo voy a decir y que no se enfadena de un poquillo más de Guarrete. Sí, bueno, ahora mismo José lo hemos comentado muchas veces ya en el equipo y, bueno, viendo los partidos, está en un estado de forma física impresionante, un nivel de confianza con su juego brutal, pero bueno, sí, a lo mejor debería tener un poquito más de confianza en ese al intentar tirar o, no sé, bueno, me acuerdo el otro día contra Munera, ese que todos estamos diciendo tira, tira con el portero descolocado y ya no podía. Pero sí, la verdad que José es un pedazo de jugador que me agradece su entrega. Bueno, vamos a ir a la falta y ahora vamos a ir a un detalle que vamos a comentar. Jorge es el minuto 17.32, va a poner la pelota arriba, la va a intentar tocar el capitán, la pelota a la limón, Víctor remata, bueno, la hemos rematado por lo menos, hemos rematado, estamos intentando igualar el primer gol, eso ha sido falta, árbitro, ha quedado dolorido, ahí. Sí, falta que ahora. No lo vemos desde aquí, sí, José Papá. Aquí intentamos y quizás Jorge tenga el dato seguramente. ¿Cuántas temporadas había jugado en el Membrilla? Pues no te sé decir, porque, bueno, cuando pasó de juveniles se vino al futbol sala al equipo de nuestros amigos, ese año no jugó y luego desde entonces, no sé si la temporada 14-15 o 13-14, no sé exactamente, desde entonces ininterrumpidamente. Sí, de 6-7 temporadas mínimo lleva en el Membrilla. 6-7 temporadas, un hombre, que lo decimos jornada tras jornada, que salimos muchísimas veces, bueno, le digo a Jorge, vamos a ver, vamos a contar la jugada de ataque, le vamos al dato, hemos salido por ahí, ha salido bien, Papá la va a poner bien, ahí, tenido que centrarla, se ha anticipado, no voy a decir que se ha dormido, el defensa intenta salir a la contra, el equipo de Cristana, que es lo que yo estoy diciendo, nos están atacando con muy poquito, ha salido a rectificar ahí el capitán, decíamos Jorge, que jornada tras jornada estamos en primera preferente con un equipo, que si ahora a bote pronto hago la cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, jugadores de Membrilla en el once inicial, yo creo que en muy poquitos sitios, vamos a ver eso, Jorge. Sí, bueno, la verdad que es un orgullo ver un equipo con tanta gente del pueblo, antes en la concentración estábamos comentando que hay equipos en tercera o incluso en preferente con muy poquitos o un único jugador del pueblo y que encima ni siquiera juega, y bueno, la verdad que eso es una tristeza porque al final el pueblo pierde un poquito la subvinculación con el equipo, pues eso es una pena, aquí hasta hace no mucho, quiero recordar que en el Membrilla pasaba eso, hubo una desvinculación total con el fútbol, que no venía prácticamente nadie y también era eso, el equipo había, han llegado a jugar 9 jugadores siendo 1 o 2 de Membrilla, por ahí fuera porque no querían nadie, la gente se quitaba, en fin, eso era una tristeza y sin embargo, pues mira, pues ahora se ha retomado una, desde mi punto de vista, buena filosofía de confiar en la gente del pueblo y en los jugadores de aquí. Y eso es lo que hace luego, pues que ahora, desgraciadamente, por las circunstancias, pero hayamos vivido no solo desde que subimos a preferente, sino desde que estábamos en regional, la comunión aquí en la grada, es muy grato para la gente que viene a jugar, ver que viene mucha gente, que viene familia y eso es muy grato para el futbolista, Alfonso. Sí, la verdad que sí, hoy tenemos también que decir que tenemos una novedad en el banquillo, tenemos a un chaval de Senegal que ha venido a probar con el Membrilla y está hoy convocado, juega lateral izquierdo, solo va, 19 años, procedente del Ayamonte y no sé si lo estiman oportuno los místeres, jugará en la segunda parte unos minutos. Vamos a ver qué tal el chaval, parece que ha estado respondiendo bien en los entrenamientos y de hecho hoy viene convocado. Pues vamos a ver si lo podemos a... me lo voy a apuntar por aquí porque yo la cabeza la tengo corta pero la memoria escasa, ¿me has dicho cómo se llama? Soulet va, soulet, soulet va. Tendremos que ponerle un mote cortico y así no se nos olvida. 21 minutos, ¿cómo están ustedes? Están ahí en su casita tranquilamente viendo el devenir de esta jornada de primera preferente. Vamos perdiendo, nos gustaría ir contándole otra cosita pero vamos perdiendo desde el minuto 3, desde que el equipo de campo de Cristana nos ha colado en un tiro que ha rebotado nuestra defensa. Mucha tela que cortar, ya lo sabíamos a lo que veníamos, esto no iba a ser fácil. Y vamos a intentar el Mendar, salimos bien por aquí por la banda derecha. Ya Carlos, levanta la cabeza para Víctor Tore, lo ha visto, ha metido las piernas y no lo ha tocado, lo que hace que la pelota sea para el equipo de campo de Cristana. Sí, vemos que está jugando Víctor Tore aquí en banda derecha. A mí sinceramente me gustan más de media punta o por la izquierda incluso pero bueno, hoy la circunstancia José María Solana no lo tenemos en el equipo y está jugando ahí, pero vamos a ver si entre Buki y Pololo... ¡Buki se va, Buki se va! ¡Vamos a ver que se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar! ¡Eso puede ser gol! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Madre mía, sorteo al portero! ¡Se ha quedado solo! Y el defensa bajo palos ha sacado, apunta el minuto 22 de la primera parte. ¡Estamos igualando por lo menos el juego! Y va a llegar el primer gol, va a llegar el primer gol del Membría y se lo vamos a contar, señores. ¡Qué buena jugada! Gran arrancada de Buki, como él suele hacer, yo me lo guiso, yo me lo como, lástima porque ha desbordado el portero pero han llegado al remate, o sea, al corte del remate. Vamos a ver el córner, ahí de espalda, tenemos que tocar un poquito, buscar... ¡Ay, la intención era buena! Ha pillado a Juanmi, quizá no es una de sus mejores virtudes. El balón tampoco era muy bueno, pero bueno, apuntamos. La primera ocasión, como la han vivido ustedes en el sofá. Le han dado un manotón al café, al Cuba Libre. Recompónganlo todo, que seguimos aquí y se lo vamos a seguir contando. ¿Le has apuntado la ocasión, Alfonso? ¿Me has dicho que sí? Sí, señor, minuto 22. Ya se me van las cosillas, las cosas de la edad. Minuto 23. Jorge Navas de Alcaide, ¿cómo lo estás pasando? ¿Bien? Pues mal, mal, mal. La verdad que, como he dicho al principio, queda mucho y en cuanto enganchemos dos ocasiones como esta, seguro que en alguna entra. Aquí el portero ha salido bien, más o menos bien. Y bueno, el recorte no ha salido demasiado. Y bueno, la defensa de Campo Cristán ha reaccionado... Ha estado, yo creo que ha estado muy bien el defensa. Muy bien, muy bien. El portero yo creo que la ha intentado acorralar. Él ha salido bien del dribbling del portero, con ángulo, la pelota iba adentro, pero el defensa yo creo que ha estado bastante bien. Sí, sí, bueno, pero poco a poco ya vamos encontrando un poquito el juego y bueno, en alguna de estas tiene que entrar. Seguro vamos a tener alguna. Bueno, pues ahora va a poner a Carlos arriba. Intenta tocar la torre. ¡Buel! Ha levantado la bandera. Ha levantado la bandera. El árbitro. Cuidado, 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 que podemos pasar de la gloria. Ha cortado bien Carlos, bien Carlos, madre mía. Ha levantado la bandera, todavía no lo estamos aquí explicando. Y ha anulado lo que podía ser el 1-1. Yo creo que, bueno, vamos perdiendo, pero yo creo que hemos igualado un poco con corazón, con raza, con nuestras armas. Hemos igualado un poquito el juego, chicos. Sí, sí, le estamos metiendo el susto en el cuerpo a Cristana y bueno, eso es bueno. O sea, a mí, bueno, yo no soy muy partidario del VAR, por unas circunstancias u otras, pero sí que me gustaría haberlo tenido aquí ahora mismo a mano porque, bueno, no lo tengo yo muy claro desde aquí, que se ve bastante bien el fútbol, que eso fuera el juego. Sí, lo ha señalado, ha sido un poco dudoso. Lo ha señalado de todas maneras. Lo que sí queríamos decir era que vamos a ver, luego después no te puedes quedar protestando. Muy bien Carlos, que ha venido al corte, porque nos han podido plantar delante de Seve. Solamente por quedarnos protestando allí el gol, el fuera juego. Y hay que volver para atrás y no protestar porque te puede costar otro gol. Ha sido un poco la celebración, la protesta, pero yo creo que ha sido un poco como la celebración del me voy a celebrarlo y claro, no se han dado cuenta. Sin embargo, Cristana ha estado muy hábil ahí. Sobre todo el guardameta que ha sacado muy rápido. Efectivamente, yo como siempre digo, el fútbol es para los listos. Así es, para listos. Por eso no fuimos nosotros buenos futbolistas, yo por lo menos. Seguimos contándole los devenires del Membría Club de Fútbol, minuto 25. Ahí tocamos la pelota. Cuidado, cuidado, no la pierdas. Aquí tocamos para Carlos. Carlos para... Nunca me acuerdo del nombre de ese chaval. Es Diego. Diego, Diego. Diego. Fernando, Fernando, Diego. Diego, el 8, Fernando, el 6. Voy a tener que apuntarme con mi madre a la memoria. Allí al centro social porque se me olvidan la mitad de las cosas. La tensión. Ahí Buki la tira al suelo. Intentábamos jugar. Yo cuando no vi la expulsión de Buccaros ahí en Herencia, me pensaba que había sido Pedro. Y... Es una baja mucho más sensible porque Víctor lo podemos suplir ahí con... con más gente, pero... Yo creo que hoy aquí en este Membría, Alfonso, Jorge, Jorge Alfonso, la presencia de Pedro Buccaros es difícil de suplir. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, hoy no podemos contar con... con Miguel, pero bueno, tenemos a Pedro. Es Miguel, ¿no? No, el que está fuera es Víctor. Es Víctor, perdón. Víctor es el que está fuera por la expulsión de la semana pasada. Pero bueno, hoy tenemos a su hermano en punta. Como siempre, ha tenido la ocasión que yo creo que ha sido la mejor del partido. Y yo creo que el partido, el Membría, se está quitando un poquito el dominio del cristianense. Ya hemos tenido un par de ocasiones. Y probablemente, si esto sigue así, podamos igualar el marcador. Bueno, creo sinceramente que le ha perdonado la primera a Juanmi. No sé cómo lo veis vosotros, si la habéis visto. Bueno, sí, a lo mejor la tarjeta. Pero bueno, vamos a tirar un poquito para casa. Vamos a ver cómo lo hemos visto. Sí, ha sido falta clara, pero bueno. Había balón de por medio, pero se ha llevado al rival. Yo creo que, bueno... No, es que ha sido tampoco una falta muy violenta. Pero es que el criterio ese de los árbitros es muy complicado. Pero le ha podido sacar la primera... Sí, al final cada maestrillo tiene su librillo y cada uno pone el nivel donde quiere. Yo creo que... Yo no soy un partido de tarjetear mucho, porque al final te cargas el partido y cargas a los jugadores de tarjetas y se pierde un poquito de chispa en el juego. No ha sido muy violento. Cuidado a la falta, ¿eh? Vamos a la falta. Estamos ahí intentando lanzar un fuera de juego que... Que no me gusta en un pelo. La toca hacia detrás. Juan Sallada. Van a intentar ponerla arriba. Ahora la ponen. ¡Se ha quedado solo! ¡Debajo de los palos! ¡La pastilla, señores! ¡La pastilla! ¡La pastilla debajo de la lengua! ¡La pastilla debajo de la lengua! Ocasión clarísima. La verdad que era una jugada ensayada, como bien dices, Pablo. Porque esperábamos todos el centro. Estaban casi en fuera de juego dos o tres, pero aún se acaban corto. Le han puesto luego al primer palo y ha rematado de tacón. Muy bien se ve. Y bueno, hemos despejado córner. ¡Córner para el equipo criptanense! Me están por aquí. Ahora va después del córner. Lo comentamos. Algunos comentarios que nos están entrando a través de YouTube. Vamos a defender. Estamos en el minuto. ¡28! ¡La pelota vuela arriba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La pelota arriba! ¡Fuera, fuera, 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 va a ser para la sede! ¡Bien, se ve! Estamos aquí comentando a través de YouTube que en el equipo de Cristana no hay ningún jugador de Cristana. Bueno, pues datos muy curiosos que no tenemos que corroborar lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, cada equipo tiene sus circunstancias. ¿De dónde son? Pues bueno. ¿Pueblos de alrededor? Alcázar. Alcázar hay algunos. Alcázar tienen que ser, yo creo, muchos. Se ha salido la pelota. Cuidado con el portero que se ha caído solo. Bueno, vamos a ver. Nosotros desde aquí no vamos a criticar a nadie. No, no, ni mucho menos. Ni mucho menos. Aquí cada uno hace lo que puede o lo que sabe. Pero bueno, Cristana es una población muy grande. Esta puede ser que tenga... Inhabitante en Nordobla, creo. Que nos doble. Entonces yo creo que habrá muchísimos jugadores que quieran jugar al fútbol. Y bueno, eso arropados con jugadores de por allí de la zona, que hay muchísimos pueblos grandes. Cázar, Pedro Muñoz. Pues bueno, lo que decimos. No nos vamos a meter en casa de nadie porque es impertinente y de mal gusto. Pero sí tenemos que intentar no perder la esencia de lo que es el fútbol de pueblo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno. Ya sabemos lo que es el fútbol de pueblo. Ya como hemos comentado antes, estamos contentos con el equipo que tenemos nosotros. Fuera juego. Con muchos jugadores locales. Luego tenemos los que vienen de fuera, que vienen a apoyarse, integran fácil. Lo que haga el cristanense, pues no lo sé. La verdad que el equipo tiene muy buena pinta del cristanense. Aunque hoy ha empezado muy bien. Ahora ya estamos más bien igualando el partido. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos minutos que quedan para el final del primer tiempo. Pero el Membrilla ya ha tenido sus ocasiones y a ver si podemos igualar. Bueno, a falta del partido que tenemos aplazado contra Quintanar, ya podemos decir que hemos visto al Membrilla de medirse a los 10 rivales. Ha sido falta. Yo sinceramente con un poquito de suerte, Jorge, y con un poquito de trabajo que lo hay, yo creo que no hay ningún equipo que nos pueda... Que no podamos competir con ningún equipo. No sé cómo lo ves. Yo creo que sí. Yo creo que el grupo tal cual lo vemos, es un grupo muy compensado, donde hay equipos que van muy a la par. Se ha visto en cuanto a resultados. Hay muy pocos que sean flojitos. A lo mejor, bueno, pues sí que a lo mejor herencia... Bonito. Que se vio el otro día, que bueno, pues que a lo mejor, sí, recién ascendido y bueno, pero los demás son equipos muy compensados que con los grupos normales de anteriormente, de la antigua normalidad, pues eran de mitad de la tabla arriba. O sea, equipos muy asentados en la categoría y este año, bueno, pues por desgracia, se han hecho que dividir los grupos de esta manera y bueno, pues a más de uno de los habituales en preferente, pues tendrá que la mala suerte de bajar. Porque, bueno, pues el fútbol lo ha querido así este año y bueno, pero sí que Membrilla yo creo que tiene equipo y por trabajo y por calidad para competir con todos los de la categoría, por supuesto. Bueno, pues nos están por aquí contestando que claro que hay jugadores en Cristana que pueden jugar y contrastados. Vamos a cerrar esa polémica. Nosotros simplemente es un dato que nos ha entrado por aquí, ha sido fuera juego. Nosotros desde aquí siempre apelamos al fútbol. El fútbol es también una vía de escape para la gente que vive en los pueblos y le da esa identidad que nosotros personalmente creemos que... Yo creo que se peca mucho de lo contrario, pero bueno, por cerrar ya el tema, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Y nosotros aquí nos sentimos orgullosos de poder semana tras semana poder jugar con 7, 8 e incluso con 2, 3 y otra cosa que pasaba por alto y con dos entrenadores de Membrilla. Por supuesto. Estoy viendo un cambio táctico en el Membrilla. Me parece que Chemita se ha puesto más de media punta y se ha quedado más atrás Diego. No sé ahora mismo que va a hacer una falta Chema. No sé si es que quieren presionar más los místeres ahí arriba a la salida de balón del Cristanense. Se ha llevado tarjeta amarilla ahora mismo Chema. No sé, es una opción. Vale, no me gusta mucho, pero bueno, es la que han visto los místeres. Yo pondría ahí a Víctor Torres más en medio de media punta, como siempre juega a él en gancha, para pasarle algún balón a Jorge. Jorge todavía no lo ha tocado. Sí, Jorge, lo vimos contando semana tras semana. Es complicado jugar ahí, Jorge, solo. Se pega contra el mundo, lucha. Se pega contra el mundo. Cuando te llega una buena, estás, digamos, un poquito desfondado, es difícil jugar así. Sí, pero bueno, está acostumbrado a jugar así. Vamos, lleva toda la vida jugando ahí, pegándose con centrales, luchando todos los balones. Y bueno, tiene que estar preparado para cuando le llegue la oportunidad clara de enchufarla. Yo voy a poner un ejemplo que, bueno, Pablo me va a dar la razón. Alfonso no sé si le va a gustar mucho el símil con Raúl García. Es un tío que se pega con todo el mundo y llega, cuando le llega el balón, pues lo mete para adentro. Sí, pero ese Raúl García juega un poquito más atrás. No juega de punta a punta. Siempre tiene a alguien arriba. Sí, pero se pega con todo el mundo. Sí, eso está clarísimo. Y además luego saca premios. Algunas veces le sale mal, como cuando lo expulsaron contra el Madrid, pero luego mira los goles que ha colado, la Supercopa y historias. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver que me está por aquí apuntando un tal Miguel Ángel Moíno, el dorsal 21, Roberto José. Su padre es de Membrilla, su padre es Canales y vive en Tomelloso. ¿Sabéis de quién hablamos? Sí, vamos a ver, su padre es hermano de Lorenzo Canales, de los canales. Vive en Tomelloso, es el mayor. Jugó en el Manzanares hace un par de años y el año pasado en el Tomelloso. Y luego me apunta que tienen jugadores que han estado en tercera. Bueno, yo conozco al padre, me ha dicho el número. Perdona, 21. 21. Pues que sepan ustedes que sus padres de Membrilla. Sí, bueno, con lo de los jugadores de tercera, pues sí, efectivamente, Cristian Neche se ha reforzado muy bien con jugadores con experiencia en tercera. Ya ven eso al final de un grado. El nivel cambia muchísimo de tercera preferente, obviamente. Y cuando bajas aquí, pues... Cuidado, 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 Cajarra. Ha tenido ahí dificultades. Ha puesto, ha tenido que medio quitársela del medio, Jorge. Sí, sí, sí. Ahí ha hecho un raro el balón, no sé qué ha pasado ahí. Pero bueno, lo ha solventado bien, la reacción ha sido rápida. Y bueno, el susto, ya se nos ha ido un punto. ¡No! ¡Venga, vamos a recular! Si no ha pitado, hay que seguir bregando, hay que seguir luchando, porque estamos jugando ante el líder. Ha dicho que no es falta. Y si no es falta, es porque no es falta. La seguridad que da Miguel abajo es impresionante. O sea, una seguridad... Sí, volviendo, Jorge, al disparo anterior. Mano, mano, mano. Ha sido mano. Ha sido mano. No era fácil para Sebe ese disparo. Porque ha votado antes, pero bueno, lo ha podido sacar. Efectivamente, es que parece que el tiro va al muñeco y parece que es fácil cogerla, pero luego, ya lo digo yo por cierta experiencia, que no es nada fácil. Cuando te bota adelante... Iba, como se dice en el argot, envenenado. Envenenado, correcto. Ha tenido que bloquear ahí, lo que pasa es que el rechace, si llega a estar muy cerca, hubiéramos estado hablando quizá de otra cosita. Sí, sí, sí. Ha habido tarjeta amarilla para el míster del Membrilla. Yo creo que un poco rigurosa, porque bueno... Protesta o algo así. Volvemos a lo de siempre, tampoco sabemos lo que haya dicho, pero bueno, ha protestado porque él está en su labor. Ha sido mano, ¿eh? Ha sido mano. El árbitro no lo ha visto. Enseguida ha mirado al linier. Y ha sido el linier el que se lo ha pitado. Pero el árbitro no tenía buena posición. Se ha apoyado bien en los linieres, que para eso están. No solo para marcarlo fuera de juego, sino para también asistir en las decisiones al árbitro principal. Ahora creo que nos hemos cuidado. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Qué alegría me da cuando levantas el linier. Van ahí en esa banda. Para sacarse B. Los centrales del Membrilla están muy serios, pero el centro no están pasando. Hemos tenido complicaciones al principio por la banda izquierda, que no estaban... Yo creo que se ha solventado ya. Papá se ha sentado un poquito más en el terreno de juego. Y de momento no están teniendo muchas ocasiones. Vamos a ver si podemos nosotros conseguir alguna que otra y darle un susto al cristianense. Porque últimamente no nos estamos acercando a la portería rival. Bueno, pero está bien en honor a la verdad. No sé si Jorge lo vea así. Tampoco estamos sufriendo un agobio. No, a ver. Lo malo ha sido al empezar. Ahora ya el equipo se ha sentado mucho. Y bueno, hemos tenido otras ocasiones. Y bueno, pues mira. Por ejemplo, ahora esta ocasión... Vamos a ver... Esa va a separar... La va a tocar... El portero salió por uvas, eh. Bueno, ha salido un poquito de atorbar. Bueno, la ha salido bien a jugada. La ha salido bien a jugada y la ha podido salir muy mal, eh. Sí, sí, sí. Si le toca un poco más fuerte y se tira, ya hubiéramos visto que había pitado. Ha perdido el control de la pelota. Y bueno, lo pasaje de la pelota era malísima y tampoco tenía un peligro como para poder controlarla el nuestro. El peligro en esos balones se crea luchando ese balón como ha hecho Diego, como hace Búcaros muchas veces, como ha hecho en otras ocasiones en partidos anteriores Manuel Búcaros, que hoy por desgracia no podemos contar con él. Pero bueno, esos balones siempre hay que lucharlos porque, bueno, puede sonar la flauta y eso, vamos, se puede sacar oro de esos balones. Pues ahí intenta maniobrar desde detrás el equipo de campo de Cristana. Le dice que siga, ahora no ha sido fuera de juego, rectifica el capitán. Nunca que toca la pelota Juanmi, le digo los apellidos porque se lo dije una vez y me equivoqué, se los puse al revés. Lozano Pacheco. Lozano Pacheco, a la madre casi casi le gustó, pero el padre no. Juanmi, lozano Pacheco, santo y seña de este membrilla y siempre lo que voy a decir, siempre que voy a decir los apellidos me confundo. Intenta no te sulfure Alfonso, que aquí hemos venido a sufrir. Este corazón hay que tenerlo de hormigón armado para aguantar aquí la presión, la tensión del fútbol de primeros preferentes. Mira, ahí yo creo que estamos siendo, no te voy a decir superiores, pero ahí estamos tocando bien. Sí, sí, eso sí es lo que queremos, que toquemos ahí tres, cuatro jugadores distintos la pelota e intentando ir banar jugadas, no conducir la pelota, si la pelota hay que pasarla y que ruede la pelota, no que el equipo, o sea, que el jugador la conduzca, porque al fin y al cabo así no hacemos nada. Hay que pasar la pelota y combinar, mira, mira. Parece que te habían oído Alfonso, intentaban echar al tapete sintético del campo municipal de fútbol de Membrilla. Estamos llegando al minuto 40, estamos perdiendo desde el minuto 3, desde el equipo de campo de Cristana. Se adelantó subiendo el primer gol de la tarde y el único que campea en el marcador. Minuto 40, va a sacar de banda e intenta lanzarla hacia arriba. Qué costumbre tienen los jugadores de usar guantes y yo creo que tampoco hace un frío para guantes hoy y todas las veces que sacan de banda se les escurre el balón. Han cogido pocos armientos algunos de estos. Han cogido, no sabemos a lo mejor si han cogido. Si lleva guantes para el fútbol, no sé. Un gato con guantes, ya sabéis lo que pasa. Cuidado, 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 cuidado. Ahí hemos dejado que piense demasiado, ha tapado Víctor Torres. Intenta el 10 maniobrar y cada vez que cambian a esa banda nos hace muchísimo daño. Sí, nos están desbordando allí un poquito por la izquierda, es que tienen que ayudar. Ahora está ayudando bien allí Buki, por la izquierda a Papa. Y mira cómo hemos robado la pelota, vamos a ver si conseguimos ir banar. Y mira, hemos sacado falta. Se la pita al árbitro. Bueno, puede haber sido más, nosotros tampoco vamos a ser objetivos porque desde aquí tampoco podemos ver si ha sido mano o no ha sido mano. Pero estaba muy encima el árbitro. O sea, la pitada ha sido. Y reculamos, recomponemos. Ahí la sensación que yo tengo es que estamos bien plantados. Lo que pasa es que estamos, yo creo, jugando con un equipo que tiene pegada. Tiene pegada y como hemos comentado antes, están muy bien colocados en el campo. O sea, los ves colocados con un 4-2-3-1 muy bien definido. Cuidado con esta falta. Mira qué torres tienen. Tienen tres chicos ahí al remate altísimo. Cuidado. Se va a ir directamente al almacén de Borrasca. Ya han sacado la red. Han sacado ya dos o tres faltas y ninguna la han puesto. Cuando yo creo que tienen jugadores altos para jugar. Una jugada de... Sí, la anterior fue una jugada más... Vamos, ensayado. Esa que sacaron ahí. Venga, José. Ya va a llegar. La pincha. Con clase, con categoría. La ha pinchado. Michael Laudrus, Víctor Torres. Arriba la pone. ¡Ay, qué buena! Hemos irbanado. Como le gusta Alfonso Alcaide. Hemos irbanado fútbol. El detallito de Javier Beluga, de Víctor Torres. Sí, le llegaba un melón. Bueno, le ha llegado una pelota y la ha pinchado. Se la ha puesto a Carlos. Carlos le ha puesto al segundo palo. Y lástima que no ha llegado Jorge al remate. Pero bueno, en una ocasión nos estamos aproximando. La verdad que, bueno, pues con esta jugada van tomando confianza los jugadores. Se están viendo. Se están viendo mucho más sueltos. Tienen confianza en sus pases, en sus jugadas, en sus desbordes. Y bueno, pues ya digo, voy a ser cansado con esto. Pero que alguna de estas tiene que entrar. Seguro que sí. La vamos a cantar aquí. En la camina microfónica de Membrilla Televisión. Siempre al lado del deporte de Membrilla. Intenta salir ahora. Nos ataca con poquito. Bien ahí. Juan Miguel cortando la pelota. Un seguro de vida. Intenta salir. No pierdas esa pelota. Porque los metemos en el partido. Estábamos intentando salir. Ellos tocan ahí con un toquecito. Nos rompen. Pero yo veo muy bien ahí en el centro del campo. Hoy tenemos todo lo mejor ahí en el centro del campo. José María que intenta desmarcarse. Ahí la intenta lanzar para el mismo Chemita. Chemita la va a poner abajo. Se ha turullado un poquito. Ha venido Pololo para rectificar. Ahí la toca Diego. Falta, falta, falta. Falta doble. Esa tarjeta. Falta. Se ha quedado dolorido. Me parece que ha sido Pedro Búcaros. Sí, hemos visto un buen desmarque de Chemita. Que ha arrancado desde el medio campo. La ha conseguido para la pelota. Juega atrás. Y luego la han golpeado a Fernando claramente. Tenemos una falta. Está un poco lejana. Vamos a ver si tenemos alguna jugada. Yo creo que hace un día para tirar faltas. Porque el aire puede jugar malas pasadas. Sí, lo que pasa es que Pablo está muy lejana. Pero bueno, con un disparo fuerte seco puede hacer virguerías el viento. Y si tienes ahí una poca suerte y sabes compensar un poco el aire. El aire está, como siempre, entrando aquí desde lo que es el Camillo Manzanares. Y si le pega como dice Alfonso de folla seca, el aire le puede jugar al portero malas pasadas. Venga, vamos a ver. Intenta Pedro Búcaros. Se le ha ido arriba. Ha tirado con muy poquita fe. Sí, era más para un golpeo seco duro. Aunque vaya al centro. Porque desde ahí estaba muy lejos para colocar. Pero bueno, lo ha intentado al menos. Cuarenta y cuatro minutos, Jorge. Estamos llegando al final de la primera parte. Vamos perdiendo. Ya sabíamos que teníamos aquí un rival duro. Sí, bueno, queda mucho partido aún. La lástima es que hemos empezado fatal con ese gol. Pero bueno, ya poco a poco vamos viendo la luz. Los jugadores van tomando confianza. Y bueno, la suerte, bueno, la suerte, si tuviéramos la suerte de ver un gol ahora nuestro, pues nos vamos al descanso 1-1. Y bueno, el palo moral que se lleva en el equipo contrario va a ser brutal. Ojalá y enganchemos uno. Las espadas en alto, evidentemente colar ahora un golito en las proximerías del final del primer tiempo. Pero vamos a, por lo menos, por lo menos a defender bien. Que yo estoy seguro de que el gol va a llegar. Sale el capitán desde ahí. Y bien para Carlos. Qué bueno. Arriba la pelota para Búcaros. Ahí la va a controlar abajo. Intenta gambetear. No sabe si la intenta. Fuera. La saca rápido. No le ha pitado fuera falta de saque de Milagro. Y no ha sido... Se ha escurrido. Le iba a echar la culpa a los guantes, pero no llevaba guantes. No hay que precipitarse. Aquí se han precipitado un poco. Fruto del nerviosismo. Ha querido sacar rápido y luego se ha escurrido Víctor Torres cuando lo iba a colgar. Ha sido una lástima. Con el tiempo cumplido. 45 minutos y 40 segundos. La pelota que vuela y mete la cabeza. Miguel. Arriba, Papa, despejando bien. Esa no la lucha Pedro. No tiene posibilidades. Parte. Final de la primera parte. Hemos llegado al ecuador del partido. Las espadas en todo alto. Aunque perdemos 1-0, chicos. Yo creo que si seguimos en esta tónica podemos ver buenas cositas en el segundo tiempo. Alfonso. Sí, bueno, el resumen un poquito de la primera parte. Ellos han empezado mejor. Han conseguido el gol con un rebote, pero lo han buscado. Ha sido nada más empezar el partido. Luego han tenido otra ocasión más. Y nosotros poco a poco hemos salido jugando un poquito más. Hemos tenido dos o tres ocasiones medianamente claras. Un gol anulado. Sí, parecía que estaban fuera de juego. Pero bueno, el equipo por lo menos lo ha intentado. Ha tenido sus ocasiones. Y ahora en esta segunda parte yo creo que con la charla de los místeres. A ver si podemos hacer algún retoque en el equipo inicial. Y podemos conseguir el empate como mínimo. Jorge. Sí, bueno, la tónica del partido ha sido, bueno, nuestro nivel ha sido claramente ascendente. Creo que hemos terminado la primera parte muchísimo mejor de lo que se ha empezado. Creo que, bueno, la charla va a venir bien. Este tiempo de descanso para reflexionar un poquito. Para poner calma a los jugadores. Para que cuando salgamos ahora, después del descanso, salgamos a morder y a sacar los tres puntos. Pues bueno, se lo vamos a contar aquí dentro de aproximadamente 12-13 minutos. Los jugadores que ya se han metido en el túnel de vestuarios. Devolvemos momentáneamente la conexión. Y volveremos en el comienzo del segundo tiempo. Que ya viene caminando el equipo de Cristana. Que aún no ha hecho su aparición. Recordamos a todos ustedes que por los motivos que ustedes ya todos saben, los equipos se cambian en distintos vestuarios. El equipo local lo hace aquí en el vestuario habitual. Y el equipo, en este caso visitante, lo hace en el vestuario que ha ido a las pistas de pádel. Cualquier precaución es poca porque asistimos semana tras semana a un montón de suspensiones de partidos. Hay una polémica en el grupo donde está jugando el equipo de La Solana, el equipo de Manzanares. En ese grupo hay un equipo, La Roda, que según dicen, yo no quiero meterme en camisas de once varas. Has suspendido sospechosamente muchísimos partidos. No sé si habéis estado un poco al tanto de la noticia. Sí, yo lo he escuchado bastante en ciertos grupos que, bueno, pues que se están, claro, la pillería, ¿no? De, bueno, pues si tengo lesionados, tengo sancionados, tengo tal, pues suspendo el partido alegando un par de contagios. Y, bueno, pues suspendo el partido y me preparo para otra semana en el cual tenga a todo el mundo disponible. Ya no sé si eso sea cierto, pero bueno, la sombra de la sospecha siempre está ahí. Bueno, partimos de la base, Jorge, Alfonso, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, de que esa es una opinión personal mía. Yo creo que es una opinión también de mucha gente que esta temporada yo creo que deberíamos de haber empezado en otras condiciones. Yo creo que ni empezar. Bueno, aquí estamos, estamos semanas y no hubiera habido fútbol, pues la verdad que hubiera sido una pena. Pero es difícil, es difícil con este Handicard. Sí, la verdad, la verdad que, bueno, yo también lo hemos comentado muchas veces aquí entrenando. Porque, a ver, al final, esto no es fútbol profesional. Aquí cada uno tiene, esto es un hobby, cada uno tiene su trabajo, de donde se gana la vida. Y, bueno, pues es ponerse a un riesgo, desde mi punto de vista también, innecesario, del hecho de jugar. Yo aquí, sí, los protocolos todos están muy bien, pero que volvemos a lo que ya he repetido mil millones de veces. Entonces, no tiene sentido que yo me cambie en un vestuario aparte, tenga la magia ya puesta en el banquillo, si luego paso al campo y me estoy pegando con todo el mundo. O que pase como ha pasado cuando ha venido a jugar a Cuenca, que les digan allí en Cuenca que no se pueden duchar los vestuarios porque hay riesgo de contagio. Pero no hay riesgo de contagio si me meto en un autobús dos horas y media o tres de viaje. Son, bueno, no quiero alargarme mucho con este tema porque la verdad que son congruencias y son, bueno, no merece la pena dedicarle más tiempo. Sí, la federación casi nos obligó a jugar, a participar, quería las fichas, quería cobrar. Se hizo, partieron la división en dos grupos, nos medio obligaron a jugar y aquí estamos, luchando contra esta maldita pandemia y vamos a ver si podemos salir adelante. Pues comienza el segundo tiempo, vamos a poner el reloj en marcha, si lo hacemos, a ver si atino, ahí está. Bueno, hay que añadir 20 segundillos. 20 segundillos, que me he equivocado de botón. Alguien que quite la música si puede, para que no sea molesto para la gente que no se esté escuchando. Alfonso, no creo que vemos ningún cambio sobre el terreno de juego. No, de momento no hay ningún cambio, está calentando Morago, que probablemente sea de la partida en unos minutos. De momento seguimos los mismos 22 jugadores sobre el terreno de juego. Pues vamos a ver si nos hacemos pronto, entramos pronto en el partido. Ahí recupera la pelota. El equipo de Cristana levanta la cabeza e intenta jugarla. Ahí va a tirar la puerta. Ha sido fuera, lo ha visto bien Seve. Vamos, vamos. La que ha llegado muy solo, pero al final ha definido mal esa jugada. Va a sacar en largo. Estaba yo aquí viendo antes el aire. Aquí en la cabina parece que no hay aire. Abajo el aire pega más. Y no es una cosa por la que vayamos a ganar, ni a perder por el aire. Pero yo creo que nos puede favorecer un poquito más en este segundo tiempo. Sí, ahora en la segunda parte estamos, digamos que con el viento a favor. Vamos a ver lo que nos ayuda. Yo creo que será poco. Si empezamos a jugar con el balón abajo. Que decir que en la primera parte tampoco nos ha perjudicado. Ellos han salido mejor, como hemos comentado antes. Ahora en esta segunda parte ellos ya han tenido un acercamiento. Y vamos a ver si salimos un poquito más concentrados que en el primer tiempo. Una cosa que en todos los partidos de fútbol, no solo en esta división, en cualquier división. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco, Alfonso, Jorge. Vamos a ver un poco cuál es la prestación física de los equipos. Uno de cuando está arriba también es porque además técnicamente, físicamente está preparado. Hoy en día cualquier deporte, si no tienes una buena condición física, no creo que puedas estar arriba. Sí, bueno, eso está clarísimo. Que si no tienes condición física ya puedes ser un pelotero magnífico. Que bueno, que vas a jugar pero no vas a rendir luego los partidos cuando se ponen duros, cuando no se juega, cuando hay que correr, hay que luchar. Bueno, pues ese jugador no va a estar metido en el partido 100%. Cuando ya se lleva el trote ya, se va alcanzando los 50-60 minutitos. Bueno, ahí es donde se ve lo que se trabaja durante semanas. La parte física que muchas veces es ingrata pero que evidentemente hoy en día hay que trabajarla porque si no, pues no llegamos a ningún sitio. Yo creo que en Membría lo que estamos viendo durante toda la temporada es que tiene buen tono físico. Llega bien a los partidos. Ahí se le ha quitado Carlos, ha tenido que se lamenta. Ha visto a Jorge, le ha mandado lo que hemos dicho, le ha dado muy fuerte, no creo que haya sido el aire. Pero lo que decíamos antes, vamos a ver qué condición física demuestran aquí los dos equipos. El equipo de Membría y el equipo de Campo de Cristana, tierra de molinos, tierra de gigantes, bonito pueblo. Sin duda en este derbi provincial de este grupo primero, de la primera preferente en esta temporada típica. Vamos a ver si el Membría se hace con los mandos. Cuidado, cuidado con el mal despeje. Se ve bien, bien atento. Hay un pequeño error de Juan, me ha querido despejar, ya salió mordida. Pero bueno, lo ha solventado bien nuestro guardameta, se ve. Vamos a ver si empezamos a combinar un poquito, que ya ha empezado el segundo tiempo y de momento no nos hemos acercado al área rival. Toca la pelota, hacia atrás el capitán. Como decían nuestros mayores, cualquier escribiente echa un borrón. Ahí cambia la pelota para Torre. El Torre la toca para Carlos. Carlos, tuya mía, intenta salir ahí a lo ancho. Bien, han tocado con clase y con categoría. Ahí se la lleva Diego, la pisa, la protege muy bien. Eso es una condición esencial para poder jugar ahí en el centro del campo. Ha escondido la pelota, se la han quitado. Ahora vamos tímidamente a la presión, intentando que el equipo de Campo de Cristana no salga. Fuera. Fuera de banda, volvemos atrás. Hay que darse la vuelta y hay que seguir defendiendo. Minuto cuatro de la segunda parte. Va a intentar, yo creo que ahora instintivamente por el marcador, yo creo que vamos a ir arriba. Sí, el equipo está intentando presionar ahí en tres cuartos de cancha del Cristanense y estamos robando algún que otro balón. Y a ver si pueden llegar balones a Jorge y aquí a Buki por la izquierda. De todas formas, estoy viendo que solamente está calentando, como he comentado antes, a Morago, que probablemente vaya a ser de la partida en unos minutos. Porque el banquillo que tiene el Membría hoy, y lesiones, no hay muy allá. Ha quedado tendido en el campo de juego, se ha levantado enseguida, ha sido, me parece, Fernando. Levanta la mano diciendo, sigue, que tengo ganas de jugar. Cuidado, 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 cuidado. Bien, se ve. Muy atento, muy atento se ve. Iba adentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Iba con toda la mala intención del mundo. Mala para nosotros, buena para ellos. Ahora, no quiero ser pesado. No quiero ser pesado, pero el aire juega, ¿eh? En este balón que ha golpeado se ve, se ha visto claramente que le ha puesto un área pequeña del área rival. Entonces ahí le ayuda un poquito el viento. Debemos de empezar a jugar abajo. Abajo, como le gusta Alfonso. El toque al tapete, ring run, romper, hacer paredes y ese fútbol... Mano, 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 mano. Mano. No, sí, ley de la ventaja. Ley de la ventaja ha sido mano. Ahora otra vez la pelota ha sido muy larga. Hay que bajar un poquito más el balón porque vamos a estar haciendo un toma y alta. Claro, le dice. Le da ahora mismo a Mirabuki, así como diciendo, ajusta un poquito el toque, que si no va a derecha el portero. Sí, sí, si no va a pasar un partido de tenis. Bueno, esos son los primeros momentos del segundo tiempo. Hay que ajustarse a las condiciones climáticas. Que aunque no son muy adversas, sí, hay que entrar con todos los cinco sentidos. Ahora ha llegado muy fácil ahí la pelota. Intenta debordar por esa banda que viene hecho a la pared. Va a salir el capitán. Ha salido el capitán cortando. Él me ha dado el error de antes. Ahí muy solo Pololo, Pololo que la va a luchar. Ahí se han quedado ellos tres detrás. Y ellos, chicos, no van a ir arriba a perder la cabeza, ¿eh? Sí, pero como estábamos comentando antes, estamos golpeando balones arriba a Jorge. Tres balones aéreos cuando están ellos tres defensas para Jorge. No, hay que empezar jugando desde atrás. A mí la posición táctica que tiene ahora mismo en Embría no me gusta mucho. Está Chema ahí de medio punto. Tenemos a Fernando y a Diego de dos medios centros organizando el equipo. Cuando Chema siempre ha estado ahí atrás y podría estar un poquito más adelante Fernando o Diego. No sé, los místeres lo han visto conveniente. A mí no me gusta mucho esa situación, pero bueno. Y luego nos han pillado, Jorge, ya tres veces ahí en esa banda, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos están pillando mucho, pero bueno. Estamos sacando las castañas del fuego de momento, pero no se tiene que confiar. Hemos terminado la primera parte bien plantado. Yo creo que ahora nos está costando un poquito adaptarnos al... Hemos salido mejor que en la primera, por supuesto, pero nos está costando un poquito encontrar el sitio. Siete minutos de la segunda parte. Se juega en área del Embría. Intentamos achicar. Ahora se hace con la pelota el equipo de Cristana. Estamos todos muy atrás. Intentan poner la pelota arriba otra vez en esa banda. La corta, Miguel. La corta, Miguel. Ahí ha podido tener muchísimo peligro. Vamos a ver si en una arrancada de esas de Búcaro metemos un poquito de miedo. Se va Pedro Antonio Ramírez por banda. Levanta la cabeza. Se le va a ir. Se le va a ir. Qué lástima. Se lamenta. Y aunque sea, como se dice en el Argos, por lo civil, por lo criminal, jugando bien, jugando mal como sea. Tenemos que intentar darlo todo. Así lo está haciendo el equipo. Porque la magia del fútbol es eso. Es 11 contra 11 cada uno con sus armas. Y lo más inverosímil y lo más rocambolesco puede pasar. No es que sea rocambolesco que le demos la vuelta a este partido. Pero tenemos que luchar con lo que tenemos. No bajar nunca los brazos. Seguir confiando en las prestaciones de este Membrilla. En todo lo que se trabaja. La pelota arriba. Rectifica el capitán que se queja. Ha podido haber falta. Hemos llegado tarde del centro del campo a esa pelota. Y es lo que nos condena ahora a tener que jugar un poquito a remol. Que abre bien el equipo de Cristana. Se le ha ido la pelota por banda. Los aplausos aquí de la poquita afición de directivos y de gente que ha venido. De campo de Cristana. Ruidosa. Intentando animar como es lógico a los suyos. Decir como siempre. El partido está discurriendo por derroteros muy... Muy... A ver si lo digo. Muy deportivos. No ha habido ni malos gestos ni malas entradas. Y eso siempre es de agradecer. Y antes de que se me va el santo cielo. Vamos a ver si hagamos esta jugada. Quería Alfonso comentarnos algo de la maravillosa victoria que vivimos ayer. Del equipo juvenil aquí en casa. Sí. La verdad que ayer un buen partido del Membrilla Juvenil. 4-0 al Calvo Sotelo-Puerto Llano B. Góler de minuto 22 de Javier Santos. Minuto 63 de Gonzalo Simón. Minuto 70 de Raúl Moya. Y minuto 94 de Guillermo Márquez. Buena racha. Tres victorias, dos empates. En las últimas cinco jornadas. Séptimos clasificados con 14 puntos. Estuve hablando con el míster ayer después del partido. Muy contento por la entrega de los chavales. Han entrenado muy bien durante la semana. Y cuando entrenas bien, pues luego lo demuestras en el terreno de juego. Pero sí decir que estaba un poquito molesto por la última jugada. Que hubo una expulsión. Hubo ahí un rifirrafe. Y ya veremos a ver qué sanción tienen. Porque nos expulsaron a un jugador con roja directa. No sé, hubo ahí una agresión. No sé qué pasó. Pero bueno, el míster contento a pesar de eso. Ha sido mano, árbitro. Ha sido mano. No sé, Jorge, si tú lo has visto. Sí, sí, sí. Yo he visto una mano clarísima. Se le ha ido ahí un poquito. Vamos, esas son de las que se suelen pitar. Y más en casa. Y más en casa. Ha sido, por lo menos el gesto ha sido de alarcar la mano y pararla. Minuto 10. Nos contaba Alfonso. La maravillosa victoria ayer del equipo de Manuel Alarcón. Tienes enchufe. Sí, bueno. Nos comenta de vez en cuando el míster cómo fue el partido. Yo no pude asistir ayer al encuentro. Pero viendo un poquito cómo me comentó ahí los resultados que se han obtenido en la jornada. El equipo está bien situado. Y ya te digo que el míster es muy contento. Porque han entrenado bien los chicos y lo han demostrado en el terreno de juego. Sí, es decir, también, caso aparte, resultados al descanso del grupo de preferente. Como bien sabemos, Munera 0, Herencia 0. Membrilla 0, Cristanense 1. Y Atlético Tomelloso 1, Atlético Osa 0. Pues esos son los resultados del grupo de primera preferente. El equipo de campo de Cristana que va a hacer el primer cambio. Se refiere al jugador 17. Va a ser doble. Y el número 11. La pelota arriba. Ya hemos visto antes cómo ha enmendado por dos veces el error el capitán. Sacamos la pelota. Ahí gritan delante, delante, delante. Vamos a ver si tenemos conexión. Intenta tocarla Miguel. Bien, ahí juegan nuestros centrales de lo mejor de la categoría. No lo duden. Aquí para Papas. Papas levanta la cabeza. Lo ve fácil. Para Diego que la pierde. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a tener que rectificar otra vez. Se ha jugado el bigote. Lo ha intentado desplazar un poco. Es una carga legal. Yo creo que el chico ni siquiera se ha tirado porque ha podido intentar llegar a la pelota. Pero hay que tener cuidado ahí. Nos están presionando bien la salida del balón desde atrás. Y estamos sufriendo. No estamos teniendo ocasiones ni estamos llegando. Mira, Jorge ahora mismo se está ahí lamentando porque no le están llegando balones. Ni a él. Se ha cambiado con Búcaros, Víctor Torres y no sé. Hay que modificar algo. Espérate que lo expulsa. Ahora viene aquí el árbitro. El señor Jorge Torres Villalón. Jorge Torres Villalón. Le has dado unas recomendaciones. A ver si son publicitarias. Si es que no me venda algo. No sabemos. No creemos. Sabe dialogar al menos. Y cuando no ha venido tan derecho digo lo expulsa. Bueno. Va a haber cambio. 12 minutitos. A ver. Doble cambio. En el equipo. De campo de Cristana. Creo que me corrija alguien. Lo voy a decir pero no estoy seguro al 100%. Creo que la indumentaria por lo menos de estas temporadas no era a estilo Juve. Bianconera. Blanca negra. Sí, sí, sí. Vamos, yo cuando hemos jugado contra Cristana siempre he venido de blanco y negro a rayas. A rayas, a rayas. Pero bueno, las modas van variando y bueno, pues han cambiado un poco el… han quitado las rayas y les dio la camiseta partida. Pero bueno, al final los colores que son lo que cuentan lo conservan. Bueno, la verdad es que yo cuando te pones a ver el fútbol y juega el Madrid de rosa o el Atlético de amarillo, ya la verdad que eso es perder un poquito la esencia porque cualquier equipo en la coincidencia de colores pues tiene que tener otra camiseta, el Madrid siempre juega de morado, el Atlético de azul y parece que pierde un poco tu identidad. Las normas del marketing, igual que con el cambio de logos de los escudos, bueno, parecen unas pegatinas más que un escudo, pero bueno, son las modas del marketing, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, yo por ejemplo también me gusta, soy mucho más clásico en ese sentido, creo que la segunda equipación pues debe corresponder un poquito a lo que es tu historia del equipo y bueno, ya la tercera pues sí puede hacer unas poquitas más virguerías, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y si ya por cerrar este tema te aferras al escudo, por ejemplo, del Atlético de Madrid, parece que le han puesto un árbol de Navidad. Sí, a mí sinceramente no me gusta, me gustaba muchísimo el Atlético de Madrid, el de toda la vida, ¿no? El de toda la vida, respetando lo que era el oso y el madroño, típico de la capital y no hay un escudo que parece que tiene un oso panda y un árbol de Navidad comprado en la tienda. Sí, la verdad que eso para mí en ese sentido ha perdido, igual que por ejemplo el de la Juve, por ejemplo un escudo que me parecía precioso que era el de la Juve, ahora lleva una J ahí, que yo no sé, que parece más el logotipo de una marca de tractores, no sé. Es que quizás sea el logotipo de algo que pagan y bueno, ya que pagan por lo menos que lo hagan con un poquito de estilo, no es que nos queremos poner aquí muy glamurosos. Un cuartito de hora, no ha pasado nada Alfonso, ni bueno ni malo y eso empieza a ser mala noticia porque estamos jugando contra reloj porque estamos perdiendo en casa con el líder, efectivamente, ahí la toca bien, ha salido bien papa, muy bien papa, mete la pelota bien Diego, lo hace bien pero luego ahí la pierde, no te quejes, venga vamos a seguir trabajando, tiene que Diego recupera muy bien la pelota pero le falta un poquito de conexión, ahora el equipo de Cristana está intentando, lógicamente, jugar tranquilamente al fútbol y nosotros tenemos que intentar de ponerle otra marchita a estos señores. Sí, la verdad, perdona Jorge, no me está gustando como lo han planteado la segunda parte de los místeres, a mí desde mi punto de vista, porque estoy viendo, como he dicho antes, a Chemita ahí detrás de Jorge, cuando Chemita siempre está atrás para robar las pelotas y no está pasando el balón por él, ni está llegando ni está robando, cuando los otros dos medios centros, Diego y Fernando, sí, lo están intentando pero no lo consiguen, me gustan más ellos arriba y Chema atrás, a ver si hacen algún cambio táctico o algo, que no le llegan balones ni a Buki, ni a Jorge, ni a Torre y así difícilmente vamos a llegar al área, ¿eh? Intenta salir por ahí, la pelota no va a salir, se va a cruzar bien, papa se ha metido bien el cuerpo, la pelota ha sido fuera de puerta para nuestros intereses. Sí, lo que estaban intentando, bueno, lo que están intentando con Diego y Fernando más atrás es sacar un poquito la pelota un poquito más jugada, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Diego se está encontrando bastante solo a la hora de darse la vuelta, no encuentra fácilmente una conexión con algún compañero y es el hecho de que Chemita esté un poquito más arriba. Sí que es verdad que luego se van cambiando, van cambiando posiciones, van subiendo dos, van bajando él, en fin, según se dé las circunstancias del partido. 16'37 de la segunda parte, como decíamos antes, vamos perdiendo, seguimos llevándole el fútbol de primera preferente, ahí no ha pitado, falta, se ha caído, ahora yo creo que el equipo de Cristana ha metido un poquito el partido donde ellos quieren, estamos muy atrás y somos incapaces de ir banar, como dice Alfonso, dos, tres toques en el centro del campo, lo que nos condena a remar desde abajo de la galera, aunque no estamos pasando muchos apuros, pero no me gusta nada, 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 estamos muy atrás y no conectamos, ahí la pega Carlos, sale bien el defensa, Jorge que se pega contra el mundo, ha dejado un poquito la mano, dice el árbitro, siga, falta, falta. Bueno, tengo que hacer un comentario y no soy yo de entrar a comentarios, yo no sé si alguien puede entender que somos una televisión local, que evidentemente conocemos a todos los jugadores de Membrilla y lógicamente no conocemos a ninguno de campo de Cristana, no es una falta, cuidado el torre, se va a quedar solo, levanta la cabeza, levanta un poquito Lolo, vamos con más corazón que cabeza, se la ha llevado Fernando, el jugador moraleño, venga, vamos a asomarnos, estábamos diciendo, no hay ninguna falta de respeto hacia los jugadores del otro equipo, lógicamente nosotros también tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestras, intentamos llevarle el fútbol, pues bueno, lo hacemos a través de Membrilla Televisión, conocemos a todos nuestros futbolistas, podemos conocer a alguno de fuera, pero no es ningún gesto de desprecio, ni muchísimo menos, tenemos muchísimo respeto por todos los jugadores de todos los equipos y lógicamente no nos sabemos, lo podemos mirar, podemos actualizar las páginas de la federación, pero no queremos aburrirles a ustedes con nombres que nos equivoquemos y por eso muchas veces podamos ser el dorsal, si hay cualquier cosa, cuidado con el Cristana, que sale bien, es nuestra tónica y lo que quiero decir, no es ninguna falta de respeto, al revés, nosotros nos sentimos orgullosos de llevarles el fútbol, bien, Torres, el cambio de juego ahí para Búcaro, de llevarles el fútbol a todos, Membrilla, a toda Cristana y a todo el mundo, un saludo para todos. Sí, Pablo, sí, eso está claro, estamos comentando que el equipo de Cristana está muy bien plantado, está haciendo un buen partido y no creo que haya ningún problema en ese aspecto. No, 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 pero leo por aquí algunas cosas que… Bueno, hay gente para todo. Ya, pero eso nosotros también tenemos boca y también podemos comentar. Hay que defenderse. Y hay que defenderse. Nosotros tenemos un respeto exquisito por todos los rivales, por todos, por todos, pero el motivo por que no decimos los nombres del equipo rival es porque tienen que entender que nosotros tenemos los medios que tenemos y no es ninguna falta de respeto, no vamos a consentir que nos digan que no respetamos al equipo rival porque no es así. Exactamente, es que, a ver, pues aquí no somos ninguno ni Manolo Lama ni Paco González y ojalá, ojalá llegáramos, pero vamos, esto es una afición que tenemos, igual que los que están aquí jugando, igual que porque es fútbol aficionado y bueno, pues lo primero que hacemos siempre cuando lo echamos en directo es a toda la gente que hay aquí del otro pueblo, pues lo pasamos, ellos lo agradecen, lo mandan y lo ven y estamos tan contentos de poder llevarle el fútbol, como yo siempre digo, el fútbol modesto, el fútbol de estos chicos que mañana tienen que salir todos a estudiar, que mañana tienen que salir todos a trabajar y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo. Cerramos. Sí, Pablo, nos llegan mensajes, saludos de Moisés y Antonio Alcaides, saludos de Pedro Rodríguez, nuestro compañero, ánimo, membrilla, vamos que podemos empatar y vamos a intentar así, nos siguen apoyando y vamos a ver si en este córner podemos llegar. Va a llegar, saludos para todos ellos, va a llegar y se lo vamos a cantar la emoción del fútbol, de primera preferente, sacamos en corto, no sé por qué, sacamos en corto, no sé por qué sacamos en corto, venga hombre, vamos a espabilar, yo no sé por qué se ha quedado ahí un poco desfondado, he visto, ahora sí también a sucesión de errores, vamos a defender y lo que podía ser una ocasión para nosotros, pues se va a convertir en una ocasión para ellos. Sí, no se lo esperaba Carlos ese saque de esquina y la pilla de exprés venido, no la han robado y han llegado y se han plantado en el área de Seve, pero bueno, la ha solventado bien. Yo es que, con todo el respeto hacia estos córneres, yo no soy muy de los gilicornes, es de los gilicornes. Yo tampoco. Venga, ha visto el hermano el agudo Bellontore, se va a parar Pololo, la va a pinchar ahí Pololo, vamos, 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 vamos. La ha tirado, así lo ha visto el árbitro, pero venga que nos estamos arribando, vamos a meterle la emoción del fútbol de primera preferente, jugamos un poco intermitentes, un poco a rachas, ¿no? Sí, pero en esta última jugada, qué bien lo ha hecho Víctor Toro, como lo ha pinchado, le ha puesto un balón a Jorge y le ha parado, yo creo que le ha tocado, ha podido pintar penalti. Ha podido pintar penalti, pero no lo ha pintado, pero ahora vamos a seguir ahí, la toca el capitán, la pelota que vuela arriba, intenta tocarla el más bajito que es Diego, arriba, ¡qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué cerquita ha pasado, ha sido puerta, córner, puerta! Qué bien le ha pegado, qué bien. No sé qué va a decirle al árbitro, o al que está allí detrás, o al Linier. Ha sido el guardameta que aligere los saques. Pero sí, bueno, yo creo que, bueno, creo. 22 minutos, 22 segundos, 22, 22, 22. Como decía el dúo, saca puntas. Se nos está yendo la tarde, se nos está yendo la posibilidad de por lo menos empatarle aquí este partido al líder del grupo, que no le pierde la cara a ninguno de los dos. El partido no tiene mucho fútbol, pero sí tiene mucha emoción. Pedro Bucas, nos toca la pelota, se la quitan. Y ahí sufrimos, ahí en tres cuartos. Vamos a ver una arrancada, la queremos ver, Buki. Antes se ha mudado de banda, otra vez que rectifica el capitán. También, venga, abrimos a lo ancho. Hay que irse por donde menos tráfico. Eso es el fútbol, mover la pelota por donde se pueda hacer fútbol más fácil. Víctor Torre intentaba irse, no puede. Ahora sale otra vez ahí por banda, ha perdido la pelota. Ahora el equipo de campo de Cristana saca detrás para Miguel, que cede para Seve. Fernando intentando carburar desde detrás. Aquí a la altura de los banquillos levanta la pelota. Se va a hacer para Pololo. Intenta controlarla. Y ha sido fuera. Bueno, tenemos calentando a Zuleba. Estaba también, me parece que es Dani Morago y Gonzalo. Creo que están calentando. Sí, Gonzalo. Arriba la pelota, ahí está. Y la lucha al capitán, la pelota para Buccaro. Buccaro que la pega. Ahí se lamenta. Se haya tenido mejor olor. Se ha ido por arriba, pero la ha empalado bien, chicos. Sí, poquito a poquito nos vamos acercando. Igual que la primera parte. Bueno, ya nos falta el acierto. A ver si en una de estas pues entra. Bueno, va a sacar de puerta el cancerbero del equipo de Campo de Cristana. Decía antes, cuando hemos dicho lo de Campo de Cristana. A Xale ha pitado falta. Ha sido plantillazo. Si lo ha visto ahí cerca. Bueno, falta. Decíamos que antes de arrancar la liga, el Membría estaba en el grupo. Para que ustedes me entiendan, que parte de la autovía hacia Ciudad Real. La retirada de tanto el Tarazona como del equipo, me parece que era de Valde Ganga. Hizo que nos cambiaran de grupo. Tampoco creo que sea, en principio, parecía que el otro grupo había más pueblos cercanos. También había muchas salidas a pueblos de Toledo. Y también yo creo que eran campos en los que no habíamos ido nunca. Y yo creo que este grupo, bueno, pues el nivel no sabemos el nivel que tenga el otro grupo. Vamos a la falta en el minuto 25. Vamos a ver cómo la defendemos. Ahí intentamos tirar el fuera del juego. Hacia adentro con Rosca. Otra vez la cabeza. Madre mía, ahí es donde no conectamos, Alfonso. Buen despeje de Juanmi, pero luego patada a seguir. Y balones a Jorge, pero muy, muy lejanos. Entonces, bueno, vamos a ver si nos estiramos un poco. Parece que estamos un poco desembarazándonos del juego del equipo rival, pero no estamos consiguiendo llegar al área a tres cuartos de cancha del cristianense. A ver si se mueve el banquillo y hay alguna disposición táctica diferente. Yo creo, Jorge, que estamos, como he dicho antes, bastante intermitentes. Sí, sí, vamos dando pequeños destellos, muy intermitentes. Pero bueno, es que el cristianense está muy bien plantado. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y están dando contestaciones. O sea, cada vez que nosotros tenemos una ocasión, ellos reaccionan y nos crean muchísimo peligro. Sí, es que estamos jugando con el líder. Estamos jugando con el líder. No estamos jugando con cualquier equipo. Estamos jugando con el equipo que más puntos lleva. Y eso debe ser por algo. Y es porque momentáneamente, y mientras que no se demuestre lo contrario, estamos jugando como en el mejor equipo del grupo. Y nos está costando, nos está contando. Cuidado ahí, levanta la cabeza, la va a poner. A punto, se ha paseado. Vamos a ver si se la ha llevado. Pedro Búcaros no la pierde. La va a poner otra vez el número 17 que va a llegar hasta el final. Cuidado. Estamos sufriendo ahora de lo lindo. Ahora yo creo que el campo se ha volcado totalmente hacia la portería de Seve, chicos. Sí, doble ocasión del cristianense. No han de abordar por banda izquierda. El balón se ha paseado por el área pequeña. No ha habido remate. Luego la han vuelto a colgar y estamos sufriendo. ¿Cómo bien dices, Pablo? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Nadie dijo que íbamos a ganar, por supuesto. Y aquí hay muchísima tela que corte. Hay que estar luchando hasta el último minuto. El que baje los brazos. No vale para esto. No los baja nadie. Absolutamente nadie. Cuidado. Vamos a ver si salimos aquí por esta banda. Papa intenta jugar para Fernando. Antes ha llegado un correo de ánimo para Fernando. Jugador moraleño. Otro buen pueblo de la provincia de Ciudad Real. Donde también tenemos muchísimos amigos. Y donde vamos a saludar a todos los que hay a través de la plataforma YouTube. Ahí creo que sí se ve Membría Televisión. Estén viendo este partido. Y estén viendo a su paisano Fernando. Ahí no sé qué. No podemos quejar así. No podemos quedarnos enganchados. Porque ellos salen con mucha rapidez. Con mucha vista. Se ve. Muy buen se ve. Yo creo que ahora nos estamos quedando un poquito. Lo que estábamos hablando antes, Jorge Alfonso, de la condición física. Sí, parece que nos falta un poquito fondo físico. Y ahí no hemos quedado protestando una posible mano. El árbitro no lo ha visto oportuno. Va a haber un cambio en el Membría. Vamos a ver qué disposición hacen los místeres. Sí, yo creo que van a meter una poquita más chispa. Para que el equipo reaccione. Sí que es verdad que puede ser quizá un poco más decaídos. Pero bueno, también nos han dado dos arreones, dos sustos muy gordos. Y están perdiendo la confianza, como en este balón ahora mismo. Ahí la pierde. Intenta rectificar. Falta por detrás. Y si no le saca rojo. Si no le saca roja, ¿eso qué se encuentro? No, no, no. No, no, no. Le ha dado por detrás y sin balón. Si no le saca roja, eso que se ha encontrado. Porque si no llega, lo podía haber cogido de la mano. O haberlo desequilibrado. Le ha metido por detrás la pierna. Que a lo mejor tampoco le ha hecho tanto daño. Él está haciendo su papel. Yo creo que es amarilla. Una tarjeta amarilla clarísima. Yo creo que es amarilla, pero… Si ocurre en el otro área, habíamos pedido tarjeta roja. Yo para mí era más naranja tirando a roja. Yo creo que por la disposición del juego, conforme estaba, los defensas delante, una tarjeta amarilla es suficiente. No, pero si no es porque fuera el último, sino porque… No, pero… Porque puede entender que es por detrás y sin posibilidad de jugar. Y como decía… De hecho, se va, ¿no? Sí, se va Fernando. Buen trabajo para él. No podemos tampoco decir que juzgarlo por esta jugada. Buen trabajo. Yo creo que la falta no lleva más mala intención que pararlo. Para que ya un poco… Ya él no llegó a cogerlo, tengo que pararlo. Bueno, una patadita. Yo es que para esto soy un poquito más… No sé si duro o más a Chapada Antigua. De que, joder, pues una patadita tampoco pasa nada. Sí, pero lo puedes agarrar y en lo mismo. Sí, eso es lo que yo digo. Pero hay que llegar a agarrarlo. Hay que llegar. Y si no llegas, pues ya hay que usar el arma que tengas a mano siempre sin querer hacer daño. Yo creo que aquí Fernando no es sospechoso de querer hacer nada de nadie y vamos… No, pues sí. La tarjeta ha podido ser, como diría Juan Gutiérrez… Juan Díaz Gutiérrez, ¿lo conocéis? Eterrón. Ha podido ser encarnado. ¡Otro Atlético! Saludos para él, si nos está viendo. Cuidado con la espalda. Bueno, ahora después nos cuentas un poco, Alfonso, tú cómo se… Cuidado con la falta que va a lanzar el equipo de Cristal. Cuidado con la espalda. Se levanta ahí el capitán. ¡Tragazo! ¡A puerta! La respuesta magnífica de Sebe, que se está erigiendo, Jorge, otra vez en el mejor de los nuestros. Sí, sí, sí. Pues eso no habla muy bien del resto del equipo, pero bueno, sí que la verdad que Sebe está en un buen estado de forma y está contestando bien a estas cometidas del cristianense. Bueno, vamos al córner. Vamos a ver cómo lo defendemos. No me gusta nada, nada. Yo creo que ahora mismo está más cerquita el 2-0. Tengo que empatar el partido. Ha llegado solo. Otra vez córner. Ha rematado de la espalda, me parece que es de Juanmio, de Miguel. Estamos sudando tinta y eso que nos hace frío. Y estamos sufriendo porque estamos jugando con el líder y no conseguimos ni el gol, ni siquiera denivelar un poquito esto. Vamos a ver el córner cómo lo defendemos. Arriba la pelota. Ha metido la pelota, la cabeza perdón, achicando. Me parece que ha sido Diego. Sí. Y seguimos pasando las de Caín. Digo que el portero juega. Yo cuando dicen muchas veces, Atlético está arriba por oblar. Bueno, por oblar. Hace su papel. Es un buen portero. Y un buen portero te salva de muchos puntos y para eso está el portero, ¿no? Efectivamente. A ver, la función del portero es vital, esencial. Los goles pueden meter muchos jugadores, pararlos no tanto. Y, bueno, un error de un portero o si tienes un portero que no para todo lo que tiene que parar, pues al final estás jugando con uno menos y se nota. Y cuando tienes un portero, por ejemplo, en otro caso con Sebe, que es un portero de garantía. Y Alfonso es nuestro suplente, una de las últimas incorporaciones, que también está a un muy buen nivel cuando pueda jugar, cuando juegue. Lo va a hacer estupendamente bien y va a demostrar que tiene un nivel muy bueno para la categoría. Bueno, sin comentar lo del cambio que hizo el Membrilla, se fue Fernando y Chema ha bajado al centro del campo y Juan Morago, que es el que ha entrado, está jugando por la izquierda. 4-2-3-1 con Víctor Torres, donde decíamos antes, de media punta. Bueno, pues también nos llegan mensajes aquí al chat que nos dan las gracias y lo que decíamos antes, eso nos anima a seguir poniendo el fútbol de primera preferente en todos los hogares posibles. Venga, vamos a ver si intentamos. Aunque sinceramente no nos lo estamos mereciendo, pero vamos a ver si nos estiramos un poquito. Yo creo que muchas veces desde aquí sentados con las manos metidas en los bolsillos, pues las cosas se ven muy fáciles, pero luego pues hay que ver que estamos enfrente de un buen equipo y nos preguntamos por qué no llegamos, por qué no hacemos, porque no podemos, porque estamos siendo inferiores y porque no vamos a perder la fe, ha pitado falta, ni vamos a perder la esperanza nunca en nuestros futbolistas, porque esto es una cosa maravillosa que se llama fútbol, puede pasar cualquier cosa y por eso nos gusta tanto esto, chicos. Sí, efectivamente, puedes estar siendo inferior y bueno, pues tienes un golpe de suerte, una jugada aislada o por ejemplo un balón para como puede ser ahora, que ojalá y sea así, por ejemplo esto. Venga, Torre ha sacado, ha sacado rápido Carlos, la va a intentar poner arriba. Víctor Torre se queda otra vez con la pelota, otro rechace, pim pam, ha dejado la espuela, no sé si se ha hecho daño Víctor, perdón, la espuela no, la plantilla, perdón, esa pelota va a ser para Seve, que va a tener que cogerla, pegarla, cogerla, llega bien. Vamos a ver, Torre ha quedado. Hemos querido sorprender en esa falta cuando habían subido nuestras torres, nuestros dos centrales, la han visto bien porque estaba un poquito el equipo rival pensando que la íbamos a colgar, pero bueno, no ha salido todo lo bien que queríamos. Sí, pero bueno, hay que intentar esa circunstancia que aprovecharla siempre. La falta yo creo que ha estado bien, luego él ha intentado, va a hacer un doble cambio, se lo va a jugar todo, ahora vamos al cambio. Vamos al córner primero, se ha quedado solo, lo ha visto, yo creo que Víctor lo ha visto tan claro, le ha caído dos veces la pelota, está un poquillo desquiciado, deja al árbitro Víctor, deja al árbitro que te están viendo tu abuelo y tu abuela, que lo sé, y están diciendo a ver si cuela mi Víctor. Víctor, arriba la pelota, se pasea, ha metido bien la cabeza el defensor, ahora la pelota viene a la otra banda, va a ser saque de banda, va a sacar, me parece que es Miguel. Sí, Miguel ya sabemos su potencia, que la va a poner ahí al área pequeña. Hay gente muy alta en el cristalense. Sí, arriba, sí, ellos defienden bien por arriba. Podido ser mano, le pedimos mano. Esto es fútbol, y hay que jugar con ese grado anímico, intentar meterle un poquito de presión al equipo y al árbitro, lo que sea, tenemos que ir arriba porque este resultado, la verdad que no nos vale para nada. Y si rascamos, cuanto menos un empatito va a servir el punto y va a servir también para ir cogiendo moral, de momento no tenemos ocasiones claras, se nos está yendo el partido, ahí se va con mucha clase por banda, el jugador intenta centrarla, ha llegado, se ha dormido un poquito en el número 10, cuidado, madre mía, la mujer barbuda que aparece, como nos tiemble, va a tener que pegar arriba porque si no vamos a liarla, no ha querido pegarla arriba, eso es un buen detalle, chicos. Sí, sí, están intentando jugarla, hemos estado ya un poquito ahí antes en las jugadas anteriores, más con el corazón que con la cabeza ahí presionando, no ha llegado el gol, pero bueno, hemos tenido dos ocasiones, vamos a ver ahora en estas jugadas próximas y va a haber un gol de cambio. Bien, deja de pasar la pelota, hay para Pololo, que se ha venido aquí esta banda, intenta filtrar, no ha llegado la pelota para Diego, Diego retrasa a tres para Papas, Papas va a cambiarla toda, sí, bien, la primera intención era la que valía, te has quedado corto, ha dudado un poquito, ahora tenemos que correr y tenemos que defender, cuidado que se llevaba, que fuerza llevaba el número 12, le pide disculpas, ha llegado una corpulencia magnífica. Y Juanmi al corte muy bien, porque se metía adentro, va a haber cambio. Cambio, doble, va a debutar, Agarrea, dímelo otra vez. Sule. Sule va. Sule. Sule va. Se va Jorge y se va Chemita. Bueno, ahora ya, yo creo que también, más que tácticamente, también es un poco, hay que meter ahí pulmones. Sale Gonzalo también, nuestro chico del juvenil. Sale, por Jorge. Sale Petaco. Sule, que nos han dicho que juega en banda, de lateral, su jugador de origen nigeriano, vamos a ver si el chico puede acoplarse. Sí, puede jugar por las dos bandas, se ha colocado el lateral izquierdo y ha pasado nuestro lateral izquierdo, que era Papas, al centro del campo. Me gusta, me gusta ahí Papas, yo lo he visto jugar muchas veces los juveniles ahí, yo creo que ahí no juega porque tiene mucha competencia, pero yo creo, para mí Papas es un buen pelotero ahí en el centro del campo, yo creo que es bastante bien el fútbol. Venga, vamos a ver si en estos diez minutitos que nos pueden quedar, podemos conseguir algo, estamos viendo más emoción que fútbol, porque fútbol no estamos viendo, hemos visto un gol a primera hora, ya no hemos visto mucho más, la pelota que va a caer ahí, vamos ahí, ahí va el capitán, que se ha ido ya descargadamente arriba, hay que intentar, ha metido el cuerpo. Sí, ahora me gusta hacer una puntilla porque, bueno, Patatas ha pasado al centro de la defensa, y Juanmi ha subido ya arriba a los Sergio Ramos, y a ver si puede enganchar alguna, que ya sabemos que Juanmi tiene mucho gol, y le gusta mucho jugar cerca del área, a pesar de que central, esa posición es la que me gusta. Aquí comentamos, Jorge, que hemos visto jugar a Juanmi menos de portero, de casi todo. Sí, sí, bueno, tú no lo has visto de portero, pero yo sí, es amigo mío, y ha jugado en todos sitios. De portero también, Juanmi. Ha jugado a uno de portero. Que no se ofenda a nadie, que aquí hay que hablar y dejar hablado, yo me recuerda más cuando sube, más que a Sergio Ramos, me recuerda en la época de, a lo mejor, tú no te acuerdas, pero Alfonso se va a acordar de Fernando Hierro cuando jugaba arriba. Sí, que se lo digan al difunto Rado Mirantis, que fue, me parece que fue el máximo goleador del Real Madrid una temporada jugando de medio centro, poco más arriba. O sea, quien lo hace bien arriba tiene gol. Vamos, 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 vamos. No, hombre, yo creo que no ha sido fuera juego. Muy discutible, muy discutible. Muy discutible. Mira, lo que estábamos hablando, lo hace bien, ha visto ahí una pelota. Pero bueno, que hay que jugar con los errores arbitrales, igual que jugamos con nuestros errores propios. Sí, hay comentar sobre todo también que los místeres ya han echado la casa por la ventana, digamos, vamos a por todas, vamos perdiendo. Si nos cuelan otros, pues da igual, pero hay que ir a por el empate. Los místeres han visto oportuno subir a Juanmi, puesto a papa, a ver el lateral izquierdo con el fichaje nuevo, si tiene alguna internada por la izquierda y... Bueno, es que ya como estamos acabando ya lo vamos a decir, es que lo hemos dicho antes, pero tampoco queremos dar aquí muchas pistas, aunque me imagino que el equipo rival ya lo sabes que hoy teníamos muy poquito en el banquillo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que por las bajas que hemos tenido y bueno, yo quiero recordar dos bajas muy sensibles, que son la de José Solana y la de Víctor Búcaro, pues que se nota, son dos jugadores, Víctor que da un físico al centro de campo impresionante, un trabajo defensivo brutal y luego que, bueno, que aporta mucho en ataque y por supuesto José María que, bueno, que no hay que decir mucho, que cuando sube la banda es un puñal. Y Manuel Búcaro tampoco está. Sí, también Manuel Búcaro que... Que ha jugado arriba. Que suele entrar. Vamos, Zule, vamos, Zule, bien la toca. Efectivamente, que Manuel Búcaro, bueno, pues ha tenido un trabajo muy desagradable que ha sido salir a pegarse con todo el mundo yendo uno menos y ha corrido en muy pocos minutos lo que el resto en todo el partido. Y otro hombre que también, como decimos muchas veces, ahí tiene gol, tiene llegada, tiene intuición y aquí lo que se trata es de colar gol. El partido se está un poquito poniendo feo no conseguimos ir banar, no conseguimos llegar hemos llegado al minuto 41, vamos a ver si aunque sea con corazón, esa podía llegar Franca para Morago, que no ha tenido muchas ocasiones ahí la va a poner Carlos, bien la pone, se ha ido fuera ha levantado el banderín el linier de allí de aquella banda ha centrado conforme le venía, pero la pelota ha rebasado los límites reglamentarios del campo de juego del terreno del campo municipal de fútbol de Membrilla Estamos intentando llegar por los balones aéreos ya que está jugando arriba, no nos está saliendo pero quedan cinco minutos más el alargue vamos a intentar Ha pitado bien ahora la ley de la ventaja que no existía como tal Hay que mantener la calma Efectivamente, cualquier apretoncito de suerte mira, ahora lo que no tenemos que hacer es entrar en ninguna provocación en ninguna calentura nuestra propia que nos expulsan a cualquier jugador hemos aguantado el tipo que hemos podido con el líder vamos a tener alguna seguro y vamos a ver si es esta ellos están defendiendo bien arriba la pelota a todo el mundo le gusta ganar pero muchas veces hay que centrarse en lo que hay y comprender la realidad ahí presionan a Petaco ayer con Petaco sí, marcó un gol ha quedado en el terreno de juego ahora va a haber tarjeta amarilla para Jorge Morago Daniel Morago bueno, hay que tener la cabeza fría en estos momentos faltan cinco minutos pueden ocurrir muchísimas cosas pero claro, si nos calentamos nos cargamos de tarjetas y bueno cometemos el fallo de... pero como aquí casi los tres que estamos hemos sido toreros sí, bueno es complicado es complicado pero... eso de pedir de pedir que no se calienten el fútbol es así ahí las pulsaciones van a mil y todo el mundo quiere ganar y esto es fútbol sí, ellos ya están intentando que no se jueguen mucho están intentando parar el partido bien con faltas tirándose al suelo es lógico van ganando queda poco nosotros no tenemos que entrar como bien decía en ese juego y aunque sea balón largo o algo hay que intentar para llegar al área le ha pegado arriba la pelota muy alta va a caer con nieve ahí es Xulé le ha metido el cuerpo la condición física vamos a ver Víctor Tore es que ellos vienen a presionar entonces nosotros ¿por qué no llegamos arriba rápido? pues porque ellos vienen a presionar y bueno ahora mira hemos roto bien el campo ahora si nos hemos asomado ahí yo creo que había que ponerla antes había que ponerla mucho antes porque si no la perdemos nos llevamos una tarjeta se para el partido y se pierde el tiempo claro si es que ahora ya cualquier toquecito vamos al suelo vamos buscando es normal nosotros si estuviéramos en esa situación haríamos lo mismo sí, pero ahí Carlos la tenía que haber puesto como bien decía Pablo porque estábamos tres y era la ocasión y porque estamos en el minuto cuarenta y tres y los pulmones y las piernas no son como para desbordar por banda vamos pero bueno que volvemos a lo mismo que estamos aquí los tres sentados y lo vemos todo muy fácil y luego esto no es tan fácil no, pero bueno el equipo de Membrillas lo está dando todo físicamente no estamos mal porque estamos ya en el minuto noventa prácticamente y bueno estamos compitiendo contra el líder eso es eso es lo que quiero que veamos estamos compitiendo no le estamos perdiendo para nada la cara al partido y lo estamos jugando con lo que tenemos que es mucho cuidado y estamos pues bueno que lo vamos a colar ahora y veréis como lo vamos a cantar el gol a eso es lo que queremos Carlos rápidamente arriba porque ahí lo hemos dejado al capitán y porque cualquier fallito suyo vamos a ver Sule pues mira ya hemos sacado ahí un córner por eso hay que córnero fuera banda, banda va a ir Miguel dice para, para, para que va a sacar Miguel y eso es lo que queremos porque estamos llegando al minuto cuarenta y cinco quedan quince segundos y vamos a tener una vamos a tener una Juanvi y Juanvi como cuere el gol te voy a dar un beso que te voy a juntar las ternillas vámonos venga vamos a apretar todos desde casa se ha quedado corto la pelota atrás Sule que la toca ha quedado otro jugador del Cristana la melea ahora está cuidado, cuidado se ha podido hacer mucho daño si, si, si se ha podido hacer mucho daño asistencias golpe muy fuerte ahí en la cabeza creo que ha sido y hay que tener cuidado sí, pero se ha adelantado muy bien el jugador del Membrilla yo creo que ha sido falta clara de ha sido falta de él de ellos sí, sí, yo ha sido falta de él pero bueno que tampoco ha ido con mala intención no, no, no sí, pero que ha pitado ha metido todo bueno, ahora que está el tiempo parado bueno, el juego parado Pablo me permite que bueno, Sebe me ha comentado antes del partido que le mando un saludo a su madre que es fiel seguidora de las retransiones del Membrilla y otro saludo también a Ángel Ángel Uco que bueno, hoy no ha podido estar aquí con con la directiva pero yo creo que me ha mandado bueno, a mí no me ha mandado por aquí por el Chas si lo veo Ángel Sánchez va a llegar el gol del Membrilla mismo esperemos, esperemos que tenga que sea nuestro nuestra damus ustedes me perdonen no puedo no podemos leer todo evidentemente todo lo que nos llega mira ha habido tarjeta amarilla para mira, ahora sí vamos a decir algo de Pedro a ver lo que te he comentado que había pitado pitado, falta del Membrilla increíble bueno yo la he visto al revés pero bueno si es que se adelanta a tocar la pelota al jugador del Membrilla y luego la ha arrollado no sé bueno pues estamos un minuto y medio por encima del tiempo añadido que no sabemos cuánto es me imagino que mínimo de cuatro o cinco minutitos o seis o por lo menos hasta que empatemos podemos estar aquí tranquilamente o por lo menos hasta mañana que tenemos que ir a trabajar vamos a ver si podemos bombear alguna y por lo menos llevar la emoción a esa se la recupera Miguel intenta quitársela bien ha rebotado la pelota el equipo de Cristana que pide ahí tienen a su central pidiendo tensión concentración están a puntito de acariciar otra victoria importantísima que les acerca muchísimo al objetivo de seguir siendo líderes en solitario de este grupo primero de primera preferente ahora saca la pelota hay que mirar hacia arriba papá para Sule salen a presionar y se hace un poquito de noche bombear se ha robado la pelota ellos ahora ya van a tener jugar poquito para para ahí la roba papá bien búcaros venga queremos ver una queremos ver una muy bien Buki hay que soltar hay que soltar hay que soltar el balón hay que soltar el balón ahí adelanta Juanmi no hay fuera de juego ha salido de detrás bien llega llega no seguimos 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 va ha sido ha sido mano si ya se suben los gemelos bueno si algunas veces puede ser teatro pero otras veces tenemos que entender que llevan hora y media ahí corriendo y bueno pues vemos partidos de primera división y de muchísimo nivel y y también se suben los gemelos 40 y 8 y 8 3 por arriba si nadie lo remedia nos vamos a dejar aquí en casa los 3 puntos es una pena la verdad porque se ha competido yo creo que se ha plantado cara cara al gol no hemos tenido suerte y bueno el gol la verdad que nos ha metido pues ha sido vamos yo este partido un 0-0 era casi lo más lo que sería más justo entre comillas aunque esto no siempre es lo que lo que pasa y bueno se ha competido bien no nos ha plantado mucha cara en la mírame por favor el número del jugador que se retira el 14 por favor el 14 sí sí el que ha jugado de medio centro de ese sí sí decíamos que en el fútbol no hay justicia pero vamos que lo volvos a decir aquí cada uno juega con sus armas se nos han colado su gol y nosotros pues hemos estado bastante inoperantes porque ellos nos han maniatado y nos han contrarrestado bien hemos tenido un rato en el segundo tiempo que lo hemos pasado fatal 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 vamos a ver si tenemos alguna mala toca el capitán venga va a ser la última no pites árbitro que tenemos que empatar ojalá si el descuento sea como lo que nos han hecho a nosotros que los últimos partidos nos han halagado el descuento casi hasta otro día y bueno que nosotros hemos visto aquí dejarnos los tres puntos en la última jugada sí, sí, sí Pololo la ha metido no era Petaco que intentaba Papas a la media vuelta se acabó el partido se acabó el partido municipal de Membrilla las 6 y 8 de la tarde no hemos podido no hemos podido con el líder ahí lo habéis oído lo que dice Cruz sí, bueno resumiendo un poquito el partido Membrilla ha competido bien como bien comentábamos antes durante todo el partido me ha gustado más la primera parte que esta segunda que hemos ido más con el corazón que con la cabeza y no hemos podido llegar a tener ocasiones claras de gol bueno se han dejado los tres puntos pero el equipo como bien digo ha competido bien y a seguir luchando y la semana que viene más sí, como dice Alfonso bueno, se ha competido bien se ha plantado cara yo creo que la dinámica en la que está el Membrilla y los jugadores es buenísima se afrontan los partidos con ilusión con fuerza con ganas con las ideas claras y bueno hay que plasmarlo luego en el campo pero bueno el sabor de boca es amargo porque bueno se ha perdido en el minuto 3 el partido contra el líder sí pero bueno se ha competido se ha plantado cara y yo creo que es lo que hay que darse con lo bueno siempre de cualquier derrote que pase siempre con lo bueno bueno pues esto es lo que les hemos llevado a todos ustedes vamos a despedir la conexión yo quiero daros las gracias tanto a Luífer como siempre como a Juanvi espero Jorge que no haya sido la última vez que pases por aquí por los micrófonos de Membrilla Televisión espero que te lo hayas pasado bien sí, la verdad que he disfrutado un montón desde aquí se sufre mucho porque claro cuando lo ves ahí abajo te puedes mover aquí tienes que estar un poquito más recatado pero bueno sí, la verdad que he disfrutado un montón y os agradezco la oportunidad de retromitir este partido con vosotros pues bueno lo dicho vamos a despedir con el mal sabor de boca de haber perdido aquí con el líder yo creo personalmente y por hacer yo mi propio resumen que hemos jugado contra un buen equipo se ha adelantado pronto y luego pues la verdad que no hemos podido de hacer nuestro fútbol porque ellos han presionado bien han tenido buen tono físico y que por algo es el equipo que va arriba lo dicho volveremos la semana que viene Alfonso vamos a al partido aplazado sí, hemos comentado que jugábamos contra el contra el Quintanar en el partido aplazado el partido que se ha se aplazó por Filomena este es el partido último de la primera vuelta lo que quiere decir que recuperaremos el partido aplazado la semana que viene que iremos a Quintanar y dentro de 15 días si Dios quiere y no estamos como yo digo afectados por este maldito enemigo que tenemos pues vamos a vivir aquí el partido que sería del primero de la segunda vuelta que es contra el equipo de San José Obrero con el equipo Conquense lo dicho cuídense sean felices sigan ustedes conectados a Membría Televisión y a todo el deporte muchísimas gracias y un saludo para todos ¡Adiós!